Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela, volviendo a los 90, se hizo famosa en los principales campos quirúrgicos. Autor, a. Mamá gorda sea amable. Capítulo 504-504 La situación repentinamente se revirtió. La escena fue caótica por un tiempo. La persona de la cirugía hepatobiliar probablemente se preguntó por qué había un familiar de otro paciente y una queja. E. Wanggyou miró a Tao Ziyi. Ahora Tao Ziyi tiene el título profesional más alto entre todas las personas presentes. Se puede decir que tiene derecho a hablar. Tao Ziyi miró a los miembros de la familia de los dos pacientes y luego a la hermana menor. Al ser señalada agresivamente por los miembros de la familia de los dos pacientes, el rostro de Xie Wanggyim estaba tranquilo y no peleaba con los miembros de la familia del paciente. ¿Cuál es la situación? La maestra San y el hermano mayor Wang sabían a qué le temía. La pequeña hermana menor Tao Ziyi recibió esta expresión tranquila, no pudo evitar sonreír, luego se dio la vuelta y le dijo a la señora Guo. ¿Puedo entrar y ver cómo está tu esposo? La primera tarea de un médico es tratar enfermedades y salvar vidas, y hablaremos de otros temas más adelante. ¿Quién eres? La señora Guo vaciló. El médico frente a ella nunca había sido visto antes, ni se parecía a un niño novato como San Yubo Xie Wanggyim. Es un experto en la cirugía hepatobiliar de nuestro hospital, dijo San Yubo, lo llamé específicamente para invitarlo aquí. Di la verdad y di la verdad, ¿por qué no vino el director Shen? La señora Guo planteó la siguiente pregunta. Debido a que nuestro director Shen no es un cirujano hepatobiliar, los problemas de especialistas deben ser resueltos por especialistas. Ahora juzgamos que la enfermedad de su esposo no es un simple sangrado gastrointestinal superior. El sangrado gastrointestinal superior probablemente sea causado por otra enfermedad suya. Imposible. La señora Guo estaba atónita. Regrese y llama a tu esposo para ver si puedes despertar. De hecho, un grupo de médicos parados en la puerta, mirando al paciente acostado adentro desde la puerta de la sala, ya notaron que algo andaba mal. La tez del rostro del señor Guo es cetrina y cetrina. No me atreví a llamar, dije, no me atreví a llamarlo, él me regañaría, dijo la señora Guo. San Yubo la empujó con una mano. Ahora no le importa lo que le haya pasado a esta persona. El paciente puede estar en coma. Los médicos caminaron rápidamente al lado de la cama del paciente. Eguangyo abrió los párpados del paciente para examinar las pupilas y llamó al paciente. Señor Guo. Señor Guo. El paciente no respondía, roncando como si se hubiera quedado dormido. Él, si lo despiertas, lo regañará. La voz de defensa de la señora Guo se volvió más débil y más tranquila, hasta que los médicos abofetearon a su esposo y le pellizcaron la mano y no lograron despertarlo. E inmediatamente, sus dos globos oculares miraban, y no podía respirar, y su cuerpo estaba suave en la silla. Mira esta situación, debería ser una insuficiencia hepática aguda. Podría ser causado por el medicamento que tomó antes. Recuerdo que esto está escrito en el formulario de consulta de solicitud para la segunda educación general, lo que significa que las personas de la segunda educación general extranjera deben haberlo sospechado primero. ¿Ha tomado algún medicamento? San Yuvo le preguntó a la señora Guo, quien parecía estar asustada. La señora Guo estaba temblando, mirando directamente a su esposo. ¿Qué le pasa? ¿No está durmiendo? Entonces no te lo dije. No puedes cerrar la puerta, nuestro personal médico debe venir a hacer rondas por la noche. No, antes estaba bien, no pasó nada. Si está realmente bien, le pediremos que lo hospitalicen para examinarlo y observarlo. No, ¿no dijiste que no se despertaría? La señora Guo levantó la cabeza y gritó a los médicos. Vine para una inspección, y la inspección no salió tan rápido. Antes de eso, nuestra gente entró para revisar la habitación, para evitar que sucediera tal cosa. Les explicaré esta situación una y otra vez, y ustedes seguirán cerrando la puerta y retrasando nuestra entrada. Capítulo 505 505 Más allá de la predicción del doctor. Dijiste que si no cerraba la puerta, podemos entrar en cualquier momento para averiguar los cambios en su condición lo antes posible, en lugar de esperar a que su condición suceda ahora. Con un monitor. Como te dije, el monitor solo controla la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la respiración, y es imposible controlar el estado de todos los órganos del cuerpo. Sin mencionar el cerebro. Lo que dijo el doctor es cierto. Ella pensó que el joven médico le había mentido. Después de todo, no se escucha que el monitor es una tecnología muy poderosa que puede monitorear si el paciente morirá. ¿Por qué no podemos monitorear el cerebro? La señora Wu gritó en voz alta. ¿Qué pasa si mi esposo muere? No llores todavía. ¿Di qué tipo de medicina tomó? ¿Cómo puedo saber si ha tomado algún medicamento en privado? Piénsalo. El médico pidió a la familia del paciente que recordara cuidadosamente, porque una de las causas comunes de esta situación es que el propio paciente tomó el medicamento equivocado. No puedo recordar. No me dirá lo que hace, dijo la señora Wu, se arrodilló en el suelo y tomó la mano de San Yugo, doctor, por favor salve a mi esposo. No puedo vivir sin él. Sí, soy totalmente dependiente de él. Ahorrar es hacer todo lo que esté a tu alcance para ahorrar. Los dos cirujanos hepatobiliares revisaron nuevamente el estado del paciente, y determinaron que el estado actual del paciente debería pertenecer a un estado entre somnolencia y coma leve. Quizás haya alguna forma de salvarlo. Solo en serio. ¿Quieres transferirte a cirugía hepatobiliar de inmediato? Preguntó San Yugo. La situación actual del paciente no está dentro del alcance de la segunda cirugía general, y lo mejor es ser trasladado a la cirugía hepatobiliar para tratamiento especializado. Si lo transfieren a nuestro departamento, debe ser admitido en la UCI, de lo contrario, debe ser trasladado a la UCI, dijo E. Wang You. Cirugía hepatobiliar tiene una sala de UCI pequeña, pero el número de camas no se puede comparar con las salas de UCI extracardíacas, solo hay cinco camas en total. Esas cinco camas siempre deben estar llenas. Ahora saque uno y el médico tendrá que considerar las condiciones de otros pacientes. El lado de la UCI también puede pedirle al médico hepatobiliar que le dé al paciente un hígado artificial si es necesario hay camas. Como jefe del hospital, Wang Yui le llamó a la UCI para preguntar sobre la cama del hospital. Deje que la familia del paciente se calme primero y deje que la enfermera entre para ponerle una vía intravenosa al paciente. Un grupo de médicos salió a la calle para no volver a irritar a los familiares. Muchos procedimientos médicos de seguimiento deben continuar. Tienes que notificar al director Shen inmediatamente. Tao Sigi de repente sonó pesado y le dio órdenes a San Yubo. La condición del paciente se deterioró rápidamente en medio de la noche, lo que obviamente superó las expectativas del médico durante el día. El estado mental actual de la familia del paciente no es estable. En vista de lo anterior, se debe informar al médico responsable del paciente. San Yubo recibió esta instrucción y caminó hacia el pasillo exterior, rascándose la cabeza y llamando al maestro de segunda línea Shiksu para informar la situación. De hecho, originalmente querían encontrar a alguien del departamento de cirugía hepatobiliar para una consulta, pero no esperaban que la condición del paciente se deteriorara tan rápido, y en un abrir y cerrar de ojos, cayó en coma. El estado del paciente probablemente no sea muy bueno. La enfermedad está progresando demasiado rápido. Se estima que los hepatocitos están gravemente dañados. Si no puede encontrar la razón de la enfermedad, tendrá miedo de no poder revertirla. Porque así lo dijo el gran Buda de la cirugía hepatobiliar. A veces, la vida y la muerte se dan realmente en un abrir y cerrar de ojos. La expresión de Xie Wan Jin era solemne, recordando a la madre de Xie Aosan, a quien conoció en la clínica el primer día. ¿Lo viste, Jingying? Al escuchar la voz, Xie Wan Jin giró la cabeza y dijo. Hermano mayor Tao, definitivamente no estoy juzgando esto por mí mismo. Capítulo 506-506 La familia se arrepiente. No es bueno ser demasiado modesto. Tao Xie la miró con los ojos entrecerrados y sonrió ante su respuesta. En el mismo hospital, al igual que el segundo departamento de cirugía general y el departamento de cirugía hepatobiliar, atienden mucho a sus pacientes. Cualesquiera que sean las habilidades técnicas de los médicos de la segunda escuela general, no pueden escapar a los ojos de los expertos en cirugía hepatobiliar. Si San Yubo tiene esta habilidad o no, E-Wang You, que estaba mirando y mirando, era tan claro como Tao Xie. Guan dijo que el formulario de solicitud de consulta que Pu ayer les entregó, las palabras y las palabras escritas en él, incluida la escritura a mano, no podrían haber venido del cerebro de San Yubo. San Yubo no tenía una capacidad organizativa tan clara y rápida. Todos sabían que San Yubo estaba en pánico cuando estaba en una emergencia, tanto que no tenía ni idea. Como ahora, San Yubo estaba hablando por teléfono, inclinando la cabeza para que el maestro Shik-su le enseñara. Algo tan grande, paciente del director Shen, ¿no me llamas rápido? ¿Crees que puedes manejarlo tú mismo? ¿Cuándo ganaste esta confianza en ti mismo? ¿A quién llamaste para que te permitiera informar al director Shen? Tao Xie. Vino. Vino de casa. Él estaba en el hospital esta noche y no se fue. Recibió una solicitud nuestra para una consulta y trajo a alguien aquí. Shik-su probablemente se tocó la cabeza en el lado opuesto después de escuchar esto. Lo que dijo el gran Buda de la cirugía hepatobiliar, no prueba que la vida del paciente está pendiente. ¿No lo notaron durante el día, pero solo te enteraste cuando fuiste a la habitación por la noche? Sí, Jing-Jing dijo más tarde que su piel estaba un poco amarilla, y yo también lo pensé. Recibí dos pacientes más tarde esta noche, y ya era demasiado tarde cuando terminaron el trabajo. ¿Por qué los familiares de los pacientes se negaron a abrir la puerta? Las personas que invitaron al departamento de cirugía hepatobiliar solo querían asustarlos. La familia del paciente abrió la puerta para que recorriéramos la habitación por la noche. ¿Dónde crees que? ¿Cuándo descubriste que su piel estaba un poco amarilla? Son más de las nueve. Encontrar lo comatoso es poco más de la una. La regla de la noche es que el personal médico debe hacer rondas periódicas en las salas, especialmente las enfermeras, que deben ir a la sala cada una o dos horas por la noche para detectar pacientes sospechosos en cualquier momento. Ahora los familiares han cerrado la puerta de la sala, lo que equivale a retrasar quizás tres o cuatro horas el descubrimiento del padecimiento por parte del paciente. La insuficiencia hepática aguda llega a cierto punto y es difícil revertirla si se detecta tarde. Traslado a cirugía hepatobiliar. Dijeron que no hay cama, señor Xi. Tal vez necesite ir a la UCI. Si la UCI no tiene cama por un tiempo. Volveré. Estás allí para mantener los signos vitales del paciente el mayor tiempo posible. Los maestros y hermanos aquí están hablando por teléfono. Xie Wanjin esperó en silencio la siguiente instrucción, cuando alguien se le acercó de repente. Doctora Xie murmuró el hombre después de reconocer cuidadosamente el nombre en el letrero del médico en su pecho. Dándose la vuelta, Xie Wanjin vio que era la hermana del paciente la que estaba en la cama adicional. Se preguntó qué quería hacer esta persona. ¿Podría ser que el paciente tuviera problemas? Preguntó. ¿Sigue sufriendo el paciente? Ya no es incómodo. A mi hermano ya no le duele el pecho. Solo le pregunté qué dijo. Le agradeció mucho y me pidió que viniera a darle las gracias, dijo la hermana del paciente. Esta persona la regañó hace diez minutos para quejarse de ella y la amenazó personalmente, pero de repente su actitud cambió ciento ochenta grados. Xie Wanjin se sorprendió un poco y preguntó. ¿Está bien? Está bien. La hermana del paciente agitó la mano y dijo avergonzada. Lo siento, doctor Xie, hablé demasiado en este momento. Estaba impaciente y emocional en ese momento, no debería regañarlo. El paciente está bien. Si se siente incómodo, puede acudir a nosotros nuevamente. Verificaremos el estado del paciente más tarde cuando esté ocupado. Xie Wanjin dijo que trataba a los pacientes por igual. Capítulo 507-507 recuerda rápidamente el historial médico importante. Sí, mi hermano y yo creemos mucho en usted, doctor Xie. Enfatizando la última oración, la hermana del paciente se alejó. Se estima que los miembros de la familia del paciente acababan de escuchar y observar, y habían presenciado todo el final de la señora Guo con sus propios ojos. Xie Wanjin es un interno que no puede hacer nada. A la gente le gusta un anciano médico que vio la enfermedad del señor Guo. Quejarse de los médicos jóvenes se debe a que muchos médicos jóvenes son más propensos a cometer errores que los médicos mayores, lo que hace que las familias de los pacientes sientan temores persistentes. Pero los médicos jóvenes realmente poderosos son excepciones. Al darse cuenta de esto, la otra parte se disculpó rápidamente con Xie Wanjin, porque nunca quiso ofender a un médico poderoso. Solo un médico puede salvar su vida y la de sus seres queridos. Al ver este resultado, Xie Wanjin solo lo pensó en un segundo, pero no se lo tomó en serio. Cuando un médico habla por fuerza. Cuando los estudiantes de medicina llegan a la clínica, no solo frente a sus familiares, sino también frente a maestros y personas mayores, necesitan confiar en su fuerza para demostrar su valía. Lo más importante ahora es salvar a la gente. Se acercó al hermano mayor Wang y le preguntó. Hermano mayor, ¿la UCI tiene una cama de hospital? Dijeron que tenían que levantarse de la cama por la mañana. Tal vez usted, director Shen, regrese y llame a los directores de departamento y haga ajustes especiales según la situación. Wang Xie Lei le dijo que también estaba ansioso, conmovido. Sus cejas, y fue a hacer otra llamada preguntar a la gente. Las camas de hospital de la Asociación Nacional siempre han sido muy estrechas, especialmente en la unidad de cuidados intensivos. Quien pidió a la Asociación Nacional que recogiera un montón de enfermedades graves que otros hospitales no podían tratar. Una operación tan grande como la de la anciana y ya si no es elegible para permanecer en la UCI durante dos días de atención posoperatoria, lo cual es suficiente para mostrar cuán apretadas están las camas de la UCI en un futuro cercano. En noches como esta, Xie Wan Yin siempre piensa en la madre de Xiaosan. A juzgar bien, qué hacer a continuación es obviamente más importante. Tenemos que pensar de nuevo si hay una manera de salvar vidas. Por cierto, dije sobre un dolor de muelas, Xie Wan Yin levantó la cabeza bruscamente, recordando lo que había dicho la familia del paciente, y rápidamente entró en la sala y empujó a la señora Wu para preguntar. ¿Su esposo acaba de tomar el analgésico bulbo? ¿No hace mucho? ¿Fen y tabletas de metronidazol para el dolor de muelas? La asustada señora Wu estaba confundida, se dio la vuelta y escuchó sus repetidas preguntas y recordó. Sí, fuimos a la farmacia hace unos días y el farmacéutico lo recomendó. Los analgésicos dicen ibuprofeno, ibuprofeno. He tomado fen, y sé que se usa para tratar resfriados y dismenorrea. Nunca antes habíamos visto antibióticos para el dolor de muelas, pero parece ser la tableta de metronidazol que mencionó. Mi esposo rara vez sufre de dolor de muelas. Comí algo mal y me dio dolor de muelas. Pero creo que el dolor de muelas es una gran ira, solo toma un medicamento, no he visto su caries. Después de recibir la información proporcionada por la familia del paciente, Xie Wangying salió apresuradamente e informó la última situación al mayor, hermano mayor Tao. El paciente tomó tabletas de ibuprofeno y metronidazol, hace solo unos días. Ewangyol y Tao Xie, que estaban juntos y hablando, volvieron la cabeza cuando escucharon lo que ella dijo. De esta manera, puede ser una intoxicación por drogas que cause daño hepático. Cuando estas dos drogas se combinan, algunos pacientes tendrán accidentes. Nos hemos encontrado con un paciente así antes. Ewangyol apoyó la mano izquierda en la barbilla y recordó casos anteriores. Después de una cuidadosa comparación, le dijo a Tao Xie. Señor Tao, es posible que este paciente continúe teniendo sangrado y anidia en el futuro. Me temo que el hígado artificial no funcionará. El ibuprofeno tiene un efecto secundario poco frecuente. De hemólisis autoinmune, y el metronidazol tiene efectos similares. Los efectos secundarios se informan, y las consecuencias son muy graves y terribles. Capítulo 508-508 Una pelea desesperada Al escuchar las palabras de Ewangyol, Tao Xie miró al suelo con un montón de ojos, si estaba pensando, podría haber sabido que no había expresión en su rostro. Xie Wangying estaba nerviosa, y en este momento se dio cuenta de algo. El hermano Tao no tenía prisa por trasladar al paciente al departamento de cirugía hepatobiliar, probablemente porque había anticipado que el paciente podría tener una tendencia hemorrágica activa, y tocó la relativa contraindicación del hígado artificial. Una vez que no se pueda usar el hígado artificial, a juzgar por el rápido progreso de la condición de este paciente, me temo que será un callejón sin salida. Hermano Tao, no estoy de acuerdo con esta idea. Ewangyol levantó la cabeza y la miró sorprendido. Pensando en su coraje, pocos estudiantes de medicina se atreverían a dar opiniones opuestas a la maestra clínica. Tao Xie parecía favorecer su idea antes, ¿cómo reaccionaría Tao Xie ante esto? Hablando de eso, Xie Wangying también estaba un poco nervioso. ¿El hermano Tao es realmente bueno para hablar? Bueno, continúa Tao Xie y giró la cabeza, sus ojos sonrientes no cambiaron. Xie Wangying tomó una pastilla tranquilizadora de su rostro sonriente y comenzó a decir. El historial médico del paciente tiene antecedentes de hemorragia gastrointestinal superior, pero solo se limita a sus heces negras autoinformadas. No hay resultados de las pruebas por el momento. No hay vómitos de café ni sangre. No se puede observar si hay sangrado activo por el momento. No hay manchas de sangrado en la piel. No hay anemia. Los resultados de los análisis de sangre que llegaron hoy muestran que la hemoglobina está dentro del valor normal. Es muy probable que estos dos medicamentos hayan causado insuficiencia hepática aguda. En cuanto a los síntomas de hemorragia digestiva alta, creo que temporalmente pueden entenderse como molestias gastrointestinales inducidas por medicamentos. Entonces, ¿qué piensas? Hágase una tomografía computarizada, revise el cerebro y el hígado, e inmediatamente obtenga un hígado artificial. No espere a que salgan los resultados. Su sugerencia es como una verdadera pelea. Tao Xijie parpadeó. Eguangyou tenía miedo de hablar. ¿Qué dijo Xiaoxie? San Yugo, que estaba hablando por teléfono al otro lado del teléfono, finalmente descubrió que su estudiante estaba hablando con el gran Buda del departamento de cirugía hepatobiliar. Estaba tan asustado que se apresuró a regresar y miró al estudiante opuesto. ¿Le dices algo a Daniel? Señor San, está bien, el hermano Tao es muy hablador. Xie Wanjin le devolvió una mirada tranquilizadora al maestro Xiaoxan. San Yugo pensó. Este estudiante, realmente dijo todo, me temo que Tao Xijie lo engañará. Inesperadamente. Bueno, haz lo que ella dijo, Tao Xijie de repente tomó una decisión. Dale la orden del médico para transferir al paciente a nuestro departamento. Haz primero el examen de tomografía computarizada. Sí, hermano Tao, Xie Wanjin respondió rápidamente, corrió a la estación de enfermería y le pidió a la enfermera que ayudara a enviar al paciente al examen. Eguangyou dudó. Señor Tao, nuestro departamento no tiene camas. Transfiera 03 a la sala general, y luego transfiera la cama 16 a la cama adicional, y será dado de alta mañana, dijo Tao Xijie con elocuencia. Eguangyou lo escuchó decir esto, y supo que tenía que hacerlo en su corazón. Realmente quiero ahorrar, pero la falta de camas no puede obstaculizar al médico. Si desea ahorrar no es el corazón del médico, sino el juicio del médico. Los médicos no tienen corazones negros, solo siguen reglas profesionales. Al igual que este paciente, según la sentencia original, no hay posibilidad, por lo que no es necesario trasladarlo a un departamento para arreglar una cama de hospital. A ningún médico del departamento le gusta recibir a un paciente mortal. Es mejor enviar el hígado y la vesícula biliar para enviar IQ para arrastrar y arrastrar para ver si puede suceder un milagro. Después de todo, la UCI tiene muchos equipos de rescate para pacientes críticos, como ventiladores, que son más completos. Ahora Tao Xijie cambió de opinión porque creía en sus palabras. Eguangyou pensó en lo que sucedió durante la última operación. Después de que Xie Wanjin se fue en ese momento, su operación resultó ser una fístula, como ella dijo. Gracias por tu apoyo. Buenas noches queridos capítulo 509-509 Transferencia a cirugía hepatobiliar Cuando corrió para tirar del torno, Xie Wanjin escuchó pasos persiguiéndolos desde atrás. La señora Gula alcanzó y agarró su bata blanca. Gracias, gracias por salvar la vida de mi esposo, doctora. No importa cuán estúpidas sean las personas, solo escucharon que fue Xie Wanjin quien ayudó a su esposo. Primero envíe a su esposo a que lo examinen, dijo Xie Wanjin para estabilizar las emociones de la familia del paciente. ¿Nos acompañarías? La señora Gula, que no tenía nada que ver con ella, miró a su alrededor, agarrando su mano como si estuviera sosteniendo el último salvavidas. Señor San, Xie Wanjin pidió instrucciones al señor San, quien se acercó. Acompañaré al paciente a realizar el examen y, después del examen, lo enviaré directamente a la cirugía hepatobiliar. Si algo le sucede a la paciente durante el periodo, puedo rescatar al paciente lo antes posible. Pensando que este paciente fue llevado por el director Shen, sería más seguro tener un médico con él. San Yuva sintió con la cabeza. La señora Wu ahora siguió a Xie Wanjin y se convirtió en su seguidora. La actitud de los familiares del paciente ha cambiado demasiado rápido, como un camaleón. Cuando la enfermera y Xie Wanjin se fueron juntas, susurraron. Es mejor que te cuides de ella. Siempre dijo que se quejaría con nosotros antes. Está bien, Xie Wanjin a su vez consoló a la hermana enfermera. La señora Wu es una persona cobarde, ella misma lo dijo y todo depende de su esposo. Ella no se atrevió a abrir la puerta cuando su esposo la regañó como podría haber pensado que su esposo podría haberse enfermado temprano en la cabeza. Ser médico requiere un análisis racional de varios problemas y no se puede generalizar. Envíe al paciente a tomar el ascensor a la sala de TCI. Después del examen, acompáñelo a la sala de cirugía hepatobiliar en el noveno piso. La primera vez que vine a esta sala, no estaba familiarizada con ella. Afortunadamente, se informó a las enfermeras de esta sala que las camas estaban listas y el torno empujó al paciente directamente a la unidad de cuidados intensivos. Según el plan anterior, el paciente tendrá un hígado artificial de inmediato. La puerta de la sala estaba cerrada y todo el equipo de primeros auxilios y el equipo de hígado artificial estaban adentro. El personal médico está preparado para intubar y maquinar a los pacientes. Esta noche, el médico de turno en la sala de primera línea de la sala de cirugía hepatobiliar se llama Kiu. El Dr. Kiu está hablando por teléfono con el señor de segunda línea, Ewang You. Usted prescribe la orden de un médico para darle un hígado artificial primero. Su esposa sabe acerca de su situación. Puede hacerlo después de pedirle que firme. ¿Su familia lo entiende? Preguntó el Dr. Kiu, ¿se lo has explicado, mayor? No lo hice. Pero creo que alguien en el camino hizo esta parte del trabajo por nosotros. En el lado opuesto, San Yugo, que estaba de pie junto a la persona en el departamento de cirugía hepatobiliar, puso los ojos en blanco en secreto. Al escuchar lo que dijo, supo que quería decir que Xiaoxi estaba haciendo un trabajo extra. En respuesta a la expresión de San Yugo, Ewang You guardó el teléfono y sonrió. Esto es lo que tu gente hizo voluntariamente. De todos modos, Tao Xie lo llevó deliberadamente a ver a su hermana pequeña y lo vio dos veces, haciéndole sentir que esta hermana Xie era un poco interesante. Cuando un médico en un departamento general se encuentra con un paciente así, no puede esperar para transferirlo rápidamente a otro departamento, y la responsabilidad queda fuera. Probablemente solo Xie Wan Yin siguió todo el proceso, y realmente solo se preocupaba por la seguridad de este paciente. Estudiantes de medicina, su sangre está hirviendo, es comprensible. San Yugo pensó. La sangre de Xiaoxi está hirviendo, la sangre hirviendo es solo temporal, y las personas que siempre están llenas de sangre hirviendo mueren temprano. Ella lo llamó un tendón. En la sala de cirugía hepatobiliar, el mayor al teléfono dijo que una persona llamada Xie Wan Yin los ayudaba con el trabajo familiar. El Dr. Kiu se preguntó quién era este extremadamente entusiasta Dr. Xie Wan Yin. Lleve el formulario de consentimiento y otros documentos para ir a la familia del paciente a firmar. Capítulo 510 510 Los miembros de la familia se han convertido en estrellas persiguiendo. El Dr. Kiu abrió la boca y gritó. ¿Quién trajo al paciente aquí? ¿Y qué pasa con la gente de Puguer? Al escuchar que un mayor la estaba buscando, Xie Wan Yin, que regresó a la puerta de la sala, se dio la vuelta y caminó hacia el Dr. Kiu. Soy yo, mayor. La Dr. Kiu miró el letrero de trabajo en su pecho. Así es. Xie Wan Yin, pasante. No te he visto antes. El Dr. Kiu continuó mirándola a la cara como si recordara sus rasgos faciales. Sacó el bolígrafo que colgaba de su pecho y se lo entregó. Firma tu nombre. También es de primera línea y, a diferencia del Sr. San, es un poco como un niño grande. El Dr. Kiu Ruijun, un médico residente de primera línea de cirugía hepatobiliar, es alto y alto, como un apuesto jugador de baloncesto. Su el tono de voz y las expresiones son mucho más maduros y estables. Por cierto, Xie Wan Yin tomó el bolígrafo que le entregó la otra parte, aunque ella también tenía un bolígrafo, firmó con su nombre en la columna designada por la otra parte y presentó el historial médico del paciente, mientras informaba el estado del paciente. C.T., acaba de emitirse la orden del médico para un análisis de sangre de emergencia, pero nuestro maestro San no ha firmado su nombre por el momento, y es posible que tengamos que esperar hasta que esté libre para llenarlo. No hay problema. C.T. Conozco a San Yugo, dijo el Dr. Kiu, y preguntó. ¿Qué pasa con la familia del paciente? La señora Wu estaba esperando afuera de la puerta de la sala, y al mismo tiempo recibió una llamada de su hijo en casa. Sí, tu papá murió repentinamente. El doctor dijo que su hígado se dañó después de tomar las pastillas que se venden afuera. Está tratando de rescatarlo ahora. Ven aquí rápido. ¿Qué hospital? Asociación Nacional. Necesito un avión mañana lo antes posible, y es por la tarde cuando llego. No acabo de decir que vaya al hospital para un examen médico. El médico dijo que estaba hospitalizado para observación. No esperaba que tu papá se durmiera de repente y no se despertara. No sabía el doctor antes. Dijeron que los resultados de la prueba no salieron tan pronto. La condición de tu padre empeoró repentinamente y se enfermó en medio de la noche. Dijeron que era una suerte que estuviera en el hospital, de lo contrario, sería bueno tenga un médico Xie, y dijeron que su padre debería haber comido mal antes. La relación entre las píldoras, también la escuché. Doctor Xie, ¿no es ese el director Shen? Lo sabrás cuando vengas mañana. La señora Guo colgó la llamada y miró hacia atrás en busca de Xie Wanying, ¿dónde está el doctor Xie? Corrió cuando vio a Xie Wanying. El doctor Kiu vio que el miembro de la familia del paciente, Xie Orpao, parecía estar persiguiendo a Xie Wanying. Las personas que no lo sabían podrían pensar erróneamente que Xie Wanying era un gran experto y no pudieron evitar sorprenderse un poco. Doctor Kiu, ¿quiere que firme el formulario de consentimiento para el hígado artificial? Se lo expliqué en el camino y ella entiende. Después de hablar con el doctor Kiu, Xie Wanying giró la cabeza y le dijo a la señora Guo, Señora Guo, yo y yo como dijiste, ahora tu esposo necesita recoger una máquina llamada hígado artificial de inmediato. Lo sé, dijiste que eso salva vidas. Como una inyección, se conecta un tubo a cierto vaso sanguíneo en el muslo de mi esposo para conectarlo a una máquina. Esta máquina puede ayudar a mi esposo a filtrar las cosas malas en su cuerpo, como el amarillo amarillento en su cuerpo ahora. El color de su piel debe filtrarse. Debido a que su hígado está enfermo ahora y necesita descansar, deje que esta máquina funcione en lugar de su hígado, dijo la señora Guo. El doctor Kiu escuchó que la familia del paciente parecía saber mucho sobre hígados artificiales en un corto periodo de tiempo, y no necesitaba explicarlo como dijo Ewangyou. Lo que lo sorprendió fue que cuando un paciente de repente se enfermaba críticamente, la familia del paciente siempre tenía un ataque de nervios y no escuchaba las palabras del médico. ¿Cómo puede este estudiante de medicina llamado Xie Wanying dejar que la familia del paciente escuche lo que su médico va a hacer? Capítulo 511 511 se entrega una cena conmovedora. Entregue a la señora Guo el formulario de consentimiento. La señora Guo firmó con su nombre y dijo, No tengan miedo, no tengan miedo. Sé que su médico hará todo lo posible para salvar a mi esposo, así que no tengan miedo. ¿No es esto un hígado artificial? Los familiares de los pacientes tienen razón. El doctor Kiu ni siquiera pensó que Ewangyou dijo que Tao Xie tomó la decisión y se arriesgó a transferir temporalmente a otro paciente de la unidad de cuidados intensivos, solo para arriesgarse a salvar a este paciente. Los médicos rara vez hacen tales apuestas por sus pacientes. Después de todo, este paciente dijo que antes había tenido una hemorragia gastrointestinal superior, y si tenía hemólisis autoinmune, ni siquiera los dioses podrían salvarlo. Este tipo de decisión es muy rara para Tao Xie. Porque saben que es un médico que se fija más que nadie en el método de tratamiento y debe ser prudente. A Tao Xie no le gusta nada apostar. ¿Qué sucedió? El doctor Kiu volvió a mirar a Xie Wanjin frente a él. Esta interna es muy joven, pero se siente más tranquila que cuando ingresó a la clínica por primera vez. El señor San llamó para instarla, Xie Wanjin le dijo al doctor Kiu. Mayor, me voy primero. Está bien, vámonos. Déjanoslo aquí. Gracias, mayor. Porque gracias, esto es trabajo. Sin ser cortés con el mayor, Xie Wanjin regresó rápidamente a su departamento. En lugar de tomar el ascensor, solía tomar las escaleras. Caminando de regreso a la segunda sala del general Waifu, se encontró con el hermano Tao, quien iba a traer a alguien de regreso a su sala. ¿Yingin, vas a volver sola? Preguntó Tao Xie, mirando por el rabillo del ojo mientras entraba sola en la sala. Sí. Esta hermanita menor es realmente simple y amable a veces. Los ojos de Tao Xie brillaron con preocupación y él le dijo. En el futuro, cuando camines sola en el hospital, ten cuidado. ¿Es peligroso caminar solo en el hospital? Xie Wanjin hizo un signo de interrogación. Antes del renacimiento, ella estaba en el turno de noche en el departamento de laboratorio del hospital y no hubo ningún accidente solo en el departamento de laboratorio. El hospital está custodiado por seguridad. Será mejor que las chicas tengan cuidado, también le dijo Ewangyou. Tao. Cautive ella ciertamente lo hará. Solía cerrar la puerta con llave cuando estaba sola en el laboratorio. Los mayores tienen buenas intenciones. Xie Wanjin asintió. Al ver que el hermano Tao y los demás se iban, Xie Wanjin caminó hacia la estación de enfermería. La maestra San se fue a la cama y su hermano mayor Wan también se fue después de ver los arreglos del paciente, sin saber quién recibió la llamada. Se dice que el maestro Shiksu regresó y preguntó, y después de escuchar que el paciente fue transferido, se fue. Son casi las 3, date prisa y duerme más de 3 horas. Xie Wanjin fue a la sala de médicos a dormir. En cuanto a la compañera de clase Likian, no va a preguntar, no puede ser como cuidar a un bebé. Ella creía que Likian tenía sus propios arreglos. Gracias, doctora, la hermana de la enfermera la detuvo de repente, señaló el escritorio en el consultorio del médico y dijo. El amigo en la cama 49, que dice Serki, dijo que ver a nuestros médicos y enfermeras era demasiado difícil. Noche, nos trajo la cena. Comimos con el doctor San, el doctor Li, y tú te acuestas después de comer. El amigo del paciente de 49 camas, Kiyunfen. Xie Wanjin ingresó a la oficina y vio las gachas para combatir incendios especialmente traídas a su personal médico. Amigo paciente realmente cariñoso. Conocí a los familiares de dos pacientes que eran arrogantes esta noche, y de repente un amigo del paciente envió una cena caliente, y se puede decir que la neblina en mi corazón se disipó. Después de comer gachas, apúrate a dormir, no debemos decepcionar a un amigo tan bueno y paciente. Xie Wanjin pensó para sí misma. Después de comer las gachas, me di la vuelta y me fui a dormir. Capítulo 512-512 Los líderes están muy nerviosos cuando regresan. Eran como las 6 de la mañana y el cielo estaba brillante. Los líderes de Pua y Segundo regresaron hoy muy temprano, al igual que la enfermera jefe. Debido al incidente de 62 camas anoche, la enfermera jefe fue la primera en estallar después de enterarse de la situación. ¿Dijiste que no te dejarían entrar? ¿No puedes entrar? ¿Sabes que esta responsabilidad es tuya? La enfermera jefe rara vez golpeaba la mesa con las chicas en la sala de pregrado. Le dijimos al médico. El médico no puede ayudarlo, debe resolverlo usted mismo. Debe llamar al gerente del turno de noche del departamento de enfermería o a mí, informarnos el problema y pedir ayuda. El departamento de enfermería, al igual que el médico, cuenta con una jefa de enfermería en turno de noche para resolver las principales emergencias de enfermería en el hospital. Generalmente se turnan las jefas de enfermería con experiencia para este puesto. ¿Cómo entraste? Preguntó de nuevo la enfermera jefe. La forma de pensar del Dr. Xie hizo enojar a su esposa. Para nuestra sorpresa, su esposa de repente trató muy bien al Dr. Xie. La enfermera de turno anoche no pudo evitar sentirse aliviada. Pensamos que su esposa odiaría al Dr. Xie, después de todo, quiero quejarme de ella. Sin embargo, la Dr. Xie es muy poderosa, y he visto durante mucho tiempo que la señora Wu es en realidad menos tímida frente a su esposo. Mientras tenga sentido, será estar bien, porque es imposible que la esposa de un hombre de negocio sea una tonta. Este Dr. Xie Wanjin es realmente un superhombre. La enfermera jefe pensó para sí misma, no podía creer que Xie Wanjin fuera solo una pasante, este tipo de calma aterradora. Jefa de enfermeras Gao Saochen salió del consultorio del médico para saludar a la jefa de enfermeras. La enfermera jefe se dio la vuelta y entró en la oficina del director Shen con él. Tenía miedo de que la familia del paciente investigara el problema más tarde, y los propios líderes discutieron la solución primero. Sabiendo que el director había regresado al departamento, San Yuvo se levantó rápidamente y les dijo a sus alumnos que se levantaran a trabajar. Después de lavarse la cara y cepillarse los dientes, Xie Wanjin salió del salón y se reunió con la maestra San. Iré al departamento de cirugía hepatobiliar para inscribirme. Ve y verifica las condiciones de los pacientes. Anoche San Yuvo se apresuró a salir después de hablar con los estudiantes. A Xie Wanjin se le ordenó ir a la sala, donde encontró a su compañera de clase Likian, sosteniendo un esfigmomanómetro y trabajando temprano por su propia voluntad. Jingying, ordené el desayuno para ti y la maestra San. Likian la vio y le dijo, date prisa y come. Te ayudaré a ver a algunos pacientes aquí. Siento que ha surgido el entusiasmo de mis compañeros. Xie Wanjin estaba muy feliz y dijo, hoy me presentaré con el maestro para ver si puedo hacer los arreglos para que vayas a la sala de operaciones y saques el anzuelo. ¿Tirar del gancho otra vez? Likian esposó una sonrisa. En realidad, no tiene interés en tirar de anzuelos. Siempre es un estudiante de medicina interna, y básicamente no operará en el futuro. Después de que el gancho sea competente, existe la posibilidad de que el maestro te deje coser, dijo Xie Wanjin a sus compañeros de clase. Sin cirugía, pero al menos necesita practicar las habilidades básicas de sutura. Esto debe aprenderse en la práctica quirúrgica. Likian lo pensó, tenía sentido y dijo, Los compañeros de clase confiaron en ella y Xie Wanjin decidió ayudar a sus compañeros de clase a solicitar trabajo. Hubo pasos apresurados y familiares en el corredor. Xie Wanjin y Likian asomaron la cabeza fuera de la sala y vieron a los maestros acercarse. Llevando un maletín, Tanke Lin caminaba como una ráfaga de viento como siempre, con un flequillo bajo que cubría la expresión entre las cejas y los ojos. Xie Wanjin, que caminaba junto a él, necesitaba trotar para alcanzarlo y le informó. San Yubo llegó tarde cuando me llamó anoche. Le dije que debería informarme tan pronto como sea posible. Posible, y puede ir al mismo tiempo. Buscando cirugía hepatobiliar, no hay contradicción. Capítulo 513 513 Fuiste tú quien fue señalado. ¿Cuando encontraron algo inusual? Preguntó Tanke Lin con voz tranquila. Se dijo que fue encontrado durante la ronda de la sala más de las 9 en punto. ¿Fueron a la sala de ronda después de las 9? No, fui a la sala después del turno y atendí a varios pacientes al mismo tiempo. Lo principal es que la familia del paciente cerró la puerta de la sala y no los dejó entrar. Entraron más tarde y hablaron, pero la familia del paciente aún cerró la puerta. ¿Por qué no te reportaste hasta pasadas las 9 de la noche? Después de que dijeron que irían a la ronda de la sala a las 9, recordaron que el color de la piel del paciente podría no ser el correcto hasta después de la 1. Tanke Lin se detuvo y entrecerró los ojos. ¿Qué dijiste? Necesitas recordar para saber que algo anda mal. Parece que los síntomas del paciente no eran evidentes al principio y no encontraron ninguna anomalía durante el turno de día. El paciente usaba anteojos y era difícil ver si las pupilas estaban amarillas o no a través de los lentes. Director Shen se sospechaba principalmente de hemorragia digestiva alta, de lo contrario, sería enviado al departamento de cirugía hepatobiliar. Puede ser que la piel esté ligeramente amarilla y no sea evidente, y el hígado, la vesícula biliar y el vaso B ultrasonido se hayan abierto para su examen en el futuro. Todo tipo de exámenes físicos se iniciaron ayer, incluidos los de orina y muchos otros exámenes antes de que salieran y salieran mal. ¿Quién hubiera pensado en tomar el medicamento equivocado? Después de todo, el paciente dijo que había comido y bebido demasiado antes. Él no esperaba que la condición se deteriorara rápidamente después de una etapa. No es obvio que la piel es amarilla o no. Ya que puedo recordarlo más tarde, ¿por qué no me di cuenta en ese momento? Preguntó Tan Kelin con severidad, sin permitir las omisiones de su propia gente anoche. Shixu no sabía cómo responder a su pregunta, así que se frotó las palmas de las manos o le pidió a San Yu o más detalles. Al escuchar el tono aterrador del maestro Tan, Likian se escondió detrás de sus compañeros de clase y dijo. Jingying, lo siento, ¿nos van a regañar? ¿Esto afectará nuestras calificaciones de pasantía? Xie Wanjin pensó por un momento, salió de la sala y les explicó a los maestros. Señor Tan. ¿Estás ahí? Tan Kelin giró la cabeza y la miró con una ligera insatisfacción en sus ojos. ¿Qué esconden los estudiantes aquí escuchando a escondidas al profesor? Permítame explicarle esta situación, señor Tan. Xie Wanjin ignoró el 3721 y dijo. Al comienzo de la noche anterior, no pensé en su piel, sino porque estaba un poco irritable. Luego me pregunté si su piel era amarilla. Tal vez debido a la luz en la habitación anoche, no pude ver el amarillo en su piel. Es decir, usted es la primera persona en descubrir que algo anda mal con el paciente. Soy yo. Al escuchar su confesión ligeramente perturbada, Tan Kelin puso su otra mano en su cintura y no supo si enojarse o reírse. Este tipo de cosas deberían ser las primeras en ser notadas por un médico experimentado en lugar de un interno. ¿Dónde está tu maestra San? Le preguntó Shiksu. El señor San fue al departamento de cirugía hepatobiliar para hacer su firma en los registros médicos. Xie Wanjin informó. Anoche fue demasiado apresurado, demasiado tarde. Tal vez el señor San quería comprobar el estado del paciente por cierto, y si había mejorado en el departamento de cirugía hepatobiliar. Está bien, lo llamaré. Shiksu sacó su teléfono móvil y llamó a alguien. ¡Bip bip! El teléfono sonó de repente. Al ver que era su propio teléfono, Xie Wanjin lo sacó rápidamente y se volvió hacia la maestra para contestar el teléfono. Doctor Xie, mi esposo puede abrir los ojos y mirarme. La señora Guo le informó con entusiasmo las buenas noticias desde el lado opuesto. Al escuchar esto, Xie Wanjin exhaló un largo suspiro. Eso debería ser mucho mejor. Pero debe observarse nuevamente. Debería escuchar la opinión del médico allí. Capítulo 514 514 Procesos importantes aprendidos. Sí, sí, gracias, doctor Xie, mi hijo vino hoy y lo traje para encontrarlo, dijo la señora Guo. No, no soy especialista en cirugía hepatobiliar. Mejor pídele al médico de allá que te diga más claramente el estado del paciente. No, no, lo traje para agradecerte, dijo la señora Guo. No, este es mi trabajo. Encontrémonos, mi hijo es soltero. ¿Ah? Xie Wanjin se sorprendió y dijo. Esto, soy médico, no seré un casamentero. Señora Guo. ¿Por qué sonó la risa de la señora Guo desde su teléfono móvil? Tal vez la señora Guo estaba muy feliz de saber que la condición de su esposo estaba mejorando, pensó Xie Wanjin, y colgó el teléfono primero. Dándose la vuelta, tres pares de ojos sorprendidos miraron su rostro. Shiksu se tapó la boca con la mano y casi se echó a reír. Tankelin sintió que era lo mismo que un neurocirujano y quería saber cómo crecía el circuito cerebral del estudiante. ¿Cómo puede alguien que obviamente es muy inteligente reaccionar así ante este tipo de cosas? Jingying, Pu, Likian se rascó la cabeza con la mano, sintiendo que no debería tener peor cerebro que él. Señor Tanxie Wanjin solo dijo negocios, la familia del paciente llamó y le dijo al paciente que estaba despierto. Se estima que subiremos a ver al paciente más tarde, consideró Tankelin, lo discutiré con el director. Siguió, y los dos profesores entraron en la oficina del director después de cambiarse la ropa de trabajo. La enfermera jefe escuchó que el paciente estaba despierto y estaba sentado en una silla sin aliento. Suerte suerte. San Yubo fue llamado por el maestro Shiksu mientras caminaba. No hace falta decir que el maestro debe haberlo arañado después de regresar. ¿Sabes lo que debes hacer en el futuro? Shiksu salió primero y señaló su cabeza para enseñarle a Tankelin. Lo sé. ¿No te llamó esto? Respondió San Yubo. Debe llamar al director, director. Debe saber que solo el director puede coordinar los recursos de otros departamentos. El director no responde las llamadas de la familia del paciente para hacerle creer a la familia que puede manejarlo bien y darle a su joven una oportunidad de ejercer la independencia. De todos modos, llamará al paciente si tiene algún negocio, por lo que siempre esperará su llamada. Wansilei estuvo allí anoche, ¿se comunicó con Tao Shihie por usted? Él no. Solo se puso en contacto con la consulta de cirugía hepatobiliar. No sé por qué Tao Shihie vino aquí. Deberías estar agradecido de que esté aquí. Idiota, Shiksu apretó los dientes con ansiedad. Si no fuera por él, ¿serías capaz de darle al paciente un hígado artificial tan rápido? ¿Tienes la cara para hacer que el cirujano hepatobiliar entregue al paciente para que lo rescaten de inmediato? Solo el director Shen tiene esta cara. San Yubo fue educado. A Xie Wan Jin y Lee Kian, que estaban escuchando la capacitación, también se les enseñó que el director desempeña un papel fundamental en cada departamento. No querrás llamar al director, a menos que tengas la capacidad y la cara para invitar a los expertos de varias disciplinas. Cuando Shiksu dijo esto, sus ojos recorrieron el rostro de Xie Wan Jin. Se dice que el Buda en el departamento de cirugía hepatobiliar no supo qué hacer con ella, y dio luz verde anoche. A la mitad del entrenamiento, todos callaron sus voces cuando vieron que se abría la puerta de la oficina del director. Después de la discusión, los dos líderes de departamento, Shen Jin-hui, y la enfermera jefe decidieron ir al departamento de cirugía hepatobiliar en nombre del departamento para preguntar sobre la condición del paciente. Cuando llegué al noveno piso, la gente del departamento de cirugía hepatobiliar no tenía la reunión de la mañana. De repente, al ver a la segunda persona de Puai, el Dr. Kiu, que estaba de servicio en la línea del frente, fue a saludarlo primero. Hola, Director Shen. ¿Dónde está tu Dr. Tao? Fue a desayunar. Está bien, preguntemos sobre el paciente que fue transferido a su departamento anoche, dijo Shen Jin-hui. Capítulo 515-515 Prometele que lo hará. Señor Guo. Se despertó esta mañana. Según nuestra estimación, el periodo más peligroso ha pasado. A continuación, veremos si el tratamiento de protección hepática puede salvar su hígado y, si es necesario, considerar si realizar un trasplante de hígado. Diciendo esto, el paciente debe haber salvado su vida. Transmita nuestro agradecimiento al Dr. Tao en mi nombre. Agradezcale por ayudarlo anoche, dijo Shen Jin-hui solemnemente. Director Shen, sus palabras son demasiado serias. Nosotros, el Dr. Tao, debemos pensar que eso es lo que debemos hacer. Tal vez necesitemos la ayuda del segundo departamento de cirugía general en el futuro, respondió el Dr. Kiu repetidamente. No podía ver a Tao Si-hí, Shen Jin-hui y la enfermera jefe fueron a ver al paciente, pero no conocieron a la familia del paciente. Al ver que el paciente estaba mucho mejor, regresaron al departamento con tranquilidad. Al ver que la gente se iba, el Dr. Kiu regresó a la oficina y les dijo a las personas que estaban adentro. Realmente vino. Mirando detenidamente, resulta que Tao Si-hí no salió del departamento y desayunó con E-wang-gyou en la oficina. Por supuesto que lo entendió, es el paciente que acogió a E-wang-gyou, agarró los fideos del desayuno y observó la expresión de Tao Si-hí en secreto. Tao Si-hí rápidamente se dio cuenta de sus palabras, sus labios se curvaron ligeramente y dijo. Realmente no necesita agradecerme. Si entiende, debería agradecer a otra persona. Gracias a otra persona. E-wang-gyou y el Dr. Kiu inmediatamente pensaron en Xie Wan-ying. Anoche, si ella no hubiera defendido repetidamente que al paciente se le debe dar un hígado artificial independientemente de otras cosas, y luego la máquina se habría puesto en la máquina después de los resultados de los diversos exámenes de acuerdo con los procedimientos normales. Haber sido demasiado tarde. No creo que lo entienda, porque estuviste allí anoche, debe pensar que es tu crédito y tu idea, analizó Wang-gyou. Mire a Shen-hí, quien vino a agradecer a Tao Si-hí hoy, y todos adivinaron el resultado. Es lo que pensaría la gente, en ningún lado se les ocurriría la idea de ser becario. Ella realmente se atreve a apostar. E-wang-gyou repentinamente soltó lo que pensaba sobre Xie Wan-ying. En este sentido, los ojos de Tao Si-hí parecieron congelarse por un momento, incluida la sonrisa tranquila en sus labios. El número de médicos que pueden ganar este tipo de apuesta clínicamente es cercano a cero, a menos que la suerte sea abrumadora. ¿Cómo podría ganar la apuesta? Aunque Xie Wan-ying dijo muchas razones anoche, los hechos están ahí y es imposible descartar por completo que el paciente pueda tener un sangrado activo. Tenía que apostar que era la droga la que estimulaba el tracto gastrointestinal y no el sangrado. De esta manera, se puede descartar temporalmente la hemólisis autoinmune del paciente, lo cual es muy importante y determina si el médico se atreve a ponerle la máquina al paciente. Porque si el método de tratamiento es inapropiado, por ejemplo, si hay una tendencia a la hemólisis autoinmune, y luego le pones la máquina al paciente, puede acelerar la muerte del paciente y no salvarle la vida. Por lo tanto, debe saber que incluso si el propio Shen Himui se presentara, solo podría pedirle que aceptara a este paciente y lo transfiriera a un departamento. En cuanto a tal tratamiento, Shen Himui probablemente no tuvo el coraje de darle una opinión tan radical. ¿Por qué está tan decidida a ganar? Los ojos de Tao Xie parecían reproducir la cara que tenía Xie Wan Jin cuando habló con él anoche. Los grandes ojos en su cara limpia eran como luciérnagas en la noche, lanzando una luz tenue pero esperanzada en la desesperación. Tal vez en ese momento, optó por dejarla jugar, porque le prometió hablar. En lo que respecta a su carrera médica, como todos los demás piensan, no existe tal cosa como una apuesta. Si no fuera por ella, no elegiría apostar. Solo se puede decir que anoche aceptó su propuesta como un caballo muerto como un médico de caballos vivo. Antecedentes de sangrado activo, insuficiencia hepática aguda, coma y la posibilidad de muerte es demasiado grande. Gracias por tu apoyo. Buenas noches queridos capítulo 516-516 ¿Dónde está este hombre tan poderoso? Los médicos deben ser buenos para resumir casos, porque la medicina en sí misma es una ciencia empírica. Anoche, el caso especial del señor Guo podría escribirse como un artículo médico y enviarse a una revista médica. Parece que Xie Wan Jin ganó por apuestas, pero los médicos superiores saben que definitivamente no está apostando, y debe haber alguna experiencia en el tratamiento que se pueda resumir. En medicina no hay juegos de azar, es una ciencia y debe haber hechos demostrables. El punto que dijo fue que el síntoma de sangrado gastrointestinal superior no existe cuando el sangrado gastrointestinal superior autoinformado por el paciente no existe. El autoinforme del paciente a veces puede de hecho confundir nuestro juicio. Después de todo, hay muchos pacientes que describa sus propios movimientos intestinales mal. E-Wan Gyo analícelo cuidadosamente. Qiu Rui Jun, que estaba a punto de irse, no pudo evitar detenerse en la puerta. Fue una buena oportunidad de aprendizaje para escuchar la discusión entre los médicos superiores sobre este caso especial. Escuchando los comentarios del superior. Oye, ¿no es Xie Wan Jin, una estudiante de medicina, una paciente salvada por la suerte? Tao Xie Ji aún no ha hablado. Al ver que estaba en silencio, E-Wan Gyo continuó con esta línea de pensamiento. En el momento del diagnóstico anoche, toda la evidencia de laboratorio no era suficiente para respaldar completamente su argumento. En tales circunstancias, si es un médico experimentado, E puede formar una intuición empírica basada en su experiencia de tratamiento anterior para respaldar su juicio sobre la condición del paciente. Ella no lo es, es sólo una interna y no tiene mucha experiencia clínica. Sólo se puede juzgar que tal vez alguien de neurocirugía. Su pensamiento y juicio, dijo que su cerebro es como una supercomputadora, y su capacidad para organizar y juzgar datos de manera integral es súper fuerte. El interior está bastante silencioso por un tiempo. Tao Xie Ji volvió los ojos y una mirada solemne cayó sobre E-Wan Gyo, quien dijo esto. ¿Crees que la persona de neurocirugía tiene razón al evaluarla? E-Wan Gyo, que lo miraba así, se sintió incómodo y explicó. No, profesor Tao, lo pensé en función de la situación actual, y parece que esta es la única posibilidad que queda. Quien no quiere que sus cerebros se conviertan en supercomputadoras, también los doctores. Ya sea que se trate de tratar una enfermedad para salvar a las personas o participar en investigaciones médicas, como filtrar y segmentar datos clínicamente válidos y datos no válidos, es el mayor problema al que se enfrentan muchos médicos. Anoche, para decirlo sin rodeos, Xie Wan Gyo revisó los datos válidos y los datos no válidos. Las computadoras ordinarias absolutamente no tienen esta capacidad, y los médicos necesitan filtrar e ingresar a la base de datos por sí mismos. Solo la supercomputadora de ensueño de un médico puede hacerlo. ¿Su cerebro realmente tiene poder de supercomputación como dicen los neurocirujanos? Si es verdad, Tao Xie de repente mostró una sonrisa nuevamente, sus ojos se abrieron con una sonrisa, y cuanto más parecía un Buda sonriente, dijo, espero que ella venga a nuestro departamento antes. Mirando sus ojos brillantes, Ewang Gyo y Kiu Ruiyun pensaron, cuando Xie Wan Yin realmente venga aquí, este hombre lo leerá completo. Se dice que este hombre entiende los talentos médicos mejor que los neurocirujanos, y es el mejor para atraer a tales estudiantes de medicina. Kome, Tao Xie, de buen humor, recogió los fideos y volvió a preguntar, ¿A quién escuchaste? ¿Quién fue el neurocirujano que comentó sobre ella así? Supongo que no es el Dr. Kao, respondió Ewang Gyo. ¿Cómo sabes que no es él? Tao Xie parpadeó con sorpresa, pero la sonrisa en sus ojos brillaba. Interesante, ¿quién no sabe que su hermano menor Kao es una estrella de la neurocirugía? ¿Cómo podría Kaoyong no aprovechar de inmediato la oportunidad de analizar un fenómeno cerebral tan interesante como el de ella? Capítulo 517 517 Tírala a una piscina profunda. Ewang Gyo miró a la gente de Kyu Rui Yun y a nadie más, por lo que se atrevió a susurrarle a Tao Xie. ¿Creo que le gusta el Dr. Kao? Jaja, su gente se sentía de la misma manera. La sonrisa de Tao Xie se profundizó y le preguntó, ¿de quién escuchaste las noticias? No escuchó a los demás, solo adivinó un poco del comportamiento anormal reciente de Tao Xie. No, lo supuse salvajemente, puede que no sea lo que pensaba Ewang Gyo bajo la cabeza, sin atreverse a decir nada frente a este Buda. Tao Xie no dijo lo que dijo Kaoyong antes, le dio una palmadita en el hombro y terminó el tema por completo. Shen Himui, que regresó de la cirugía hepatobiliar, les dijo a Tan Kelin y Gao Sao Chen, que estaban esperando. Vayan a ver, la condición del paciente ha mejorado y debería ser rescatado. Por cierto, Xie Wan Yin encontró eso. Tan Kelin asintió. Es raro ver que la persona de abajo a la que no le gusta presumir lo haya admitido. Las cejas serias de Shen Himui se estiraron y le dijeron a Tan Kelin. Por favor, entrenela bien, Dr. Tan. C. Como en todos los ámbitos de la vida, es difícil recoger buenas plántulas en medicina. Encontrarlas y cultivarlas es una gran pérdida para los maestros y la profesión médica. Salió de la oficina del director y vio a Xie Wan Yin, Tan Kelin dio una instrucción. El turno de noche en estos días encuentra una oportunidad para que ella pruebe el cuchillo principal. Xie Wan Yin se sorprendieron. Xie Wan Yin probara la cirugía principal, pero se limitó a una cirugía. En lugar de enviarla directamente a una cirugía de emergencia como lo hizo Tan Kelin. La cirugía de emergencia es un momento en el que los médicos no tienen mucho tiempo para hacer la planificación preoperatoria, y el abarrotamiento solo puede depender de la experiencia ordinaria para acumularse. Los médicos están más cansados mentalmente y es más difícil realizar una cirugía por la noche. Por supuesto, en el pasado, el viejo profesor llevó a los estudiantes de cirugía a la mesa de operaciones para que fueran el cirujano principal, y realmente le gustaba arrojar a los estudiantes de medicina a la mesa de operaciones de emergencia. La razón es muy simple, se puede ver mejor hacia dónde va la habilidad del estudiante. Tan Kelin definitivamente la arrojará a una piscina profunda y la asará en el infierno. Él les dijo a los dos, no le digan de antemano que ella tiene este arreglo. Shikzu y Liu Chen Gran solo pueden responder, sí. La desconocida Xie Wanjin siguió a la maestra Xiao San para ayudar a Likian a moler sus labios. Señor San, si tira bien del gancho, puede dejar que intente coser una puntada de piel. San Yuvo le dijo, te preocupas por ti misma. ¿No quieres ser la espada principal? ¿Estás lista? Estoy listo. Pero también es mi tarea enseñarles si aprende bien o no. ¿Quieres sacar la máxima puntuación en todas las materias? Como estudiante, ¿no es correcto trabajar duro por este objetivo? Xie Wanjin escribió estas palabras en los ojos del maestro. Un, San Yuvo giró la cabeza y se fue. Xie Wanjin pensó que solo podía seguir apretando los labios la próxima vez. Podemos descansar el miércoles por la noche. Vuelva al dormitorio, acuéstese temprano y levántese temprano, y manténgase así durante la semana. En un abrir y cerrar de ojos, el jueves por la noche, Xie Wanjin y los demás continuaron luchando. Esta noche, la segunda línea del Dr. Liu Chengran, sin las molestias del señor Shiksu antes de salir del trabajo, pareció dejarlos ir a los tres. También está de servicio con el Dr. Wu. El departamento realizó una reunión para reflexionar, y el Dr. Wu los llevó a la sala para entregar los pacientes uno por uno, y mencionó el número de paciente clave del último turno. Las 61 camas de las que te hablé la última vez. Pone cielo con presas en el turno de noche, y vaticinó que solo tenía fiebre baja, le dije a la persona encargada de la cama que se hiciera una prueba de tuberculosis, parece que era un caso raro de infección pélvica de tuberculosis que invadía la cavidad abdominal, y hoy me transfirieron al departamento de enfermedades infecciosas. Capítulo 518 518 Necesidad de mantener una distancia del paciente El departamento de enfermedades infecciosas está en la sala de emergencias. ¿Lo viste o ella lo vio? Preguntó el Dr. Wu cerca del oído de San Yubo. San Yubo le dio una mirada que sabes. Los tres estudiantes siguieron de cerca al maestro como si tres pollos siguieran a la gallina. Lo que dicen los maestros es que quieren que lo escuchen, pero no quieren que lo escuchen. Después del turno, la condición de los pacientes en la sala esta noche es relativamente estable en comparación con la noche del martes. Principalmente los lunes y martes, una gran cantidad de pacientes que ingresaron en el hospital tomaron medicamentos luego de ser hospitalizados, y los estables se estabilizaron. El paciente con una cama adicional fue trasladado a la sala general, y se dice que puede ser trasladado al departamento de gastroenterología para recibir tratamiento adicional. Sin embargo, el paciente y la familia del paciente ya no lo quieren, pensando que están bien en el tratamiento general y secundario. ¿Quién hubiera pensado que la hermana del paciente quería quejarse al médico al comienzo de esa noche? Es posible que podamos descansar esta noche. No hay enfermedades graves o enfermedades incurables. Las camas del hospital están llenas y hay dos camas adicionales. Si se recogen, se colocarán temporalmente en el corredor. Sentado en la oficina, San Yuvo sugirió a los dos estudiantes. ¿Por qué no se van a dormir primero? Para evitar que los llamen repentinamente en medio de la noche y no tengan energía. Señor San, si quiere dormir primero, Jingying y yo lo ayudaremos a cuidar al paciente en la sala. Likian habló rápidamente y compartió sus preocupaciones con el maestro. Este chico estúpido, incluso si tiene una idea de la mente del maestro, no puede decirlo. San Yuvo estaba casi sin palabras en su corazón. Maestro, él y yo revisaremos la sala primero después de guiñarles un ojo a sus compañeros de clase, Xie Wanying los sacó. Xiao Xie es relativamente bueno siendo un ser humano, por lo que es suficiente fingir que no sabe qué hacer. San Yuvo bostezó, pensando en ello, vete a dormir primero. Es difícil decir que puedo levantarme en medio de la noche. ¿No está revisada la sala? Preguntó Likian después de salir de la oficina. La maestra quiere estar sola, susurró Xie Wanying a sus compañeros de clase. Después de un tiempo, Likian se dio cuenta de repente. Oh. No es nada, Xie Wanying fue a la estación de enfermería y ojeó las notas. Después de un rato, la hermana enfermera regresó para explicar algunas cosas y también quería irse a la cama primero. Likian se fue a la cama 23 para charlar con su tía. La hermana Lingling, la enfermera del turno de noche, regresó, le dio unas palmaditas en el hombro a Xie Wanying y dijo en voz baja. ¿Puedes pedirle a tu compañero de clase que acompañe a la cama 23 todo el tiempo? Quería ir solo. Sabía sobre la condición de esa tía, Xie Wanying sabía que la hermana Lingling se lo recordaba amablemente y dijo. Vi que el temperamento de su compañero de clase es relativamente suave y me temo que no puede soportarlo. La relación con el paciente es demasiado buena. La hermana Lingling, en su último año, tiene la experiencia de venir aquí, no piensa demasiado en eso, pensando que eres médico. Puedes ver la vida, la vejez, la enfermedad y la muerte de manera muy racional. Cuando eres realmente emocional, es realmente terrible. Entonces ves que nuestros médicos, enfermeras y pacientes hay que mantener cierta distancia. Como pasante en el departamento de laboratorio en su vida anterior, no tuvo oportunidad de ingresar a la sala en absoluto, y iba y venía entre los departamentos internos del departamento de laboratorio. Por ejemplo, algunas prácticas médicas y cosas en la sala están familiarizadas con los maestros de la sala y los colegas de la sala durante la pasantía y el trabajo, y aprendieron por cierto cuando van a la sala o al quirófano para cooperar con el trabajo de inspección. Pero cuando se trata de manejo emocional con los pacientes, los hospitales son iguales en todas partes. Ella recordó que los pacientes y sus familiares a menudo venían al laboratorio para obtener un informe con un mal resultado y colapsaban en el acto. Los médicos han ayudado en todo lo que han podido en este momento, pero es cierto que algunas enfermedades no tienen cura. Capítulo 519 519 Los pacientes de cirugía de emergencia están aquí. Cómo hacer que la última vida del paciente en este mundo se sienta más cómoda es lo único que los familiares del paciente y el personal médico pueden hacer en esta situación. Sabía que sus compañeros de clase estaban haciendo algo grandioso, algo que podría lastimar su propia alma. Por ejemplo, la última vez que el señor Tan la agarró, solo quería que ella experimentara esta experiencia. Simplemente no se le ocurrió que lo había experimentado antes. Por supuesto, sus compañeros de clase no son como ella, no lo han experimentado, aún no. Hacer grandes cosas también requiere experiencia. Y este tipo de experiencia necesita más experiencia personal, nadie puede enseñarla. ¿El Dr. Lin no está de servicio esta noche? Una voz vino desde fuera de la estación de enfermeras. Xie Wanjin y Ling Ling miraron hacia atrás y vieron a Li Yaxi, la estudiante universitaria en la cama 38. ¿Le preguntaste al Dr. Lin ao? Está fuera del trabajo, Ling Ling respondió al hombre de manera muy simple. Regresa a tu sala rápidamente, no corras por la noche, prepárate para dormir. Le acabo de preguntar si estaba de servicio esta noche. Quiero hablar con él, dijo Li Yaxi. Si quiere preguntarle sobre su condición, puede preguntarle cuándo el médico pasará por la habitación mañana. Es mejor preguntarle sobre el médico que lo atiende. Es mejor preguntarle al subdirector Liu. Usted es un paciente en el grupo del director. Después de recibir esta respuesta formulada, Li Yaxi no tuvo más remedio que darse la vuelta y mirar las caras de Xie Wanjin y Ling Ling antes de irse, como para recordarlas a ambas. Ling Ling la ignoró y le dijo directamente a Xie Wanjin. A ella le gusta tu compañera de clase. El problema es que a tu compañera de clase no le gusta y la molesta. Tu compañera de clase también sabe que está enferma y hospitalizada, y puede estar enamorada de ella. Médico por un tiempo. Los médicos deben mantener la distancia con sus pacientes. Este es el punto. Li Nao, su compañera de clase, entiende esto muy bien. Tal vez ella practicó en la escuela de medicina temprano para esto. Puso una cara fría. Xie Wanjin pensó que sus compañeros de clase eran realmente inteligentes. Los pacientes son muy frágiles cuando están enfermos, física y psicológicamente, por lo que es fácil desarrollar un sentido de apego al personal médico. Un médico cuerdo sabe que tales emociones no son aceptables. Cuando un médico se enamora, es solo una persona común, no un salvador a los ojos del paciente. A los ojos de tus compañeros de clase, no importa cómo se vea su rostro. Cómo se ve su estómago, debe recordarlo claramente o será golpeado por el maestro. La metáfora de la hermana Lingling es demasiado vívida. Xie Wanjin se rió a carcajadas. En realidad, si un paciente quiere encontrar un médico que pueda recordar su rostro, debe ir a un cirujano plástico. Esta es la investigación de la cirugía plástica. La hermana Lingling levantó las cejas y concluyó. Campana, campana. El teléfono sobre la mesa sonó de repente. ¿No es la llamada de la sala de emergencias? La hermana Lingling estiró la mano temblando para tomar el teléfono. Hola, Puaier. San Yubo está de servicio esta noche, déjalo contestar el teléfono. La voz del otro lado era un poco feroz. La hermana Lingling cubrió el teléfono con la palma de la mano, se dio la vuelta y le dijo a Xie Wanjin. Es el Dr. Song. El Dr. Song también es médico del segundo departamento general, y casualmente estaba de servicio en el departamento de emergencias esta noche. Puaier generalmente tiene una cara fría, mucho más que tan que Ling. Este Dr. Song es igual de frío y feroz, pero es un médico del quinto grupo, y Xie Wanjin nunca ha estado en contacto con ella entre semana. Xie Wanjin se acercó para ayudar al maestro a contestar el teléfono primero y dijo. Señor Song. ¿Usted está? Soy Xie Wanjin. ¿Eres tú? Lo sé. Tú te informas, maestra San. El Dr. Song respondió rápidamente y le dijo. ¿Lo recuerdas? Capítulo 520 520 Sigue el arreglo del maestro para ir a cirugía. El paciente con abdomen agudo en urgencias había sido observado en urgencias de otros hospitales antes, pero el tratamiento médico no lo alivió. Los familiares lo enviaron de urgencia a nuestra urgencia para recibir tratamiento médico. Se ha presentado una masa evidente. Tocado en el abdomen, y se realizó una tomografía computarizada, y se requirió una laparotomía exploradora. Xie Wanjin memorizó la condición del paciente mencionada por el maestro palabra por palabra en su mente. La hermana Lingling estaba preocupada por la cama del hospital y dijo al teléfono. Doctor Song, no tenemos más camas en nuestro departamento. Transfiera a los pacientes que serán dados de alta mañana y póngalos en el pasillo primero. Esos pacientes de emergencia deben ser admitidos. Dijo groseramente el doctor Song en el lado opuesto. El médico dijo esto, y la enfermera solo pudo pedirle a alguien que ayudara a sacar la cama del hospital. Mirando hacia atrás, la hermana Lingling volvió a preguntarle al médico. En este caso, el paciente va primero a la sala de operaciones y luego a la sala, ¿verdad? Sí, el paciente va directamente a la sala de operaciones. Todos los exámenes preoperatorios se realizan en la sala de emergencias. El departamento de anestesiología ha sido notificado. Llamas rápidamente al doctor Sam para prepararte para traer a alguien. Quien sea que esté en la segunda línea, volverá a llamar. No puedo subir para ayudarlo a realizar la operación. Hay un montón de otros pacientes en el departamento de emergencias para tratar. Deje que él mismo lo arregle. Los registros médicos de emergencia de los pacientes se enviarán a juntos en la sala de operaciones. Después de decir estas palabras, sin una sola palabra en vano, el doctor Song colgó rápidamente el teléfono. Dejar al personal de turno en la sala del departamento, dando vueltas como hormigas en una sartén caliente. Ahora que lo pienso, el señor Sam es realmente inteligente y experimentado, así que aproveché la oportunidad para irme a dormir primero. Xie Wanjin pensó que necesitaba aprender mucho de la maestra Sam. No sé cuántas horas llevará a hacer una técnica de exploración. Ahora son las 10 de la noche. Se le informó a Likian que también podría ir a la sala de operaciones para ayudar, por lo que corrió nervioso y preguntó. ¿Voy a ir a la sala de operaciones? ¿Qué puedo hacer, Jingying? Espera a que el maestro discuta el arreglo. Xie Wanjin le dijo que no se preocupara. Este San Yubo se levantó y llamó al hermano Liu. El Dr. Song en el departamento de emergencias de nuestro departamento recibió abdomen agudo, hernia paraduodenal. Enviado a la sala de operaciones. Dijeron que lo enviarían después del examen preoperatorio, pero probablemente lo hicieron, porque salieron los resultados del examen de TC, dijo San Yubo. Estaré en el hospital en unos 10 minutos. Pídale a Xie Wanjin y a sus compañeros de clase que vayan a la sala de operaciones, y usted puede quedarse en la sala, dijo Liu Chengran. San Yubo quería besar al hermano Liu a través del micrófono, pero no estaba programado para la cirugía esta noche. Después de colgar el teléfono, se dio la vuelta y les dijo a los dos estudiantes. Esta noche, ustedes dos vayan a la sala de operaciones y aprendan del maestro Liu. Sí, maestro Xie Wanjin y Likian aceptaron las instrucciones del maestro. Los dos novatos bajaron las escaleras hasta el quirófano. Likian se sintió extraño y preguntó, ¿por qué el señor San no tiene que ir a la sala de operaciones? Xie Wanjin negó con la cabeza, ¿cómo podía saber cómo tomaban decisiones los maestros? De todos modos, sus alumnos solo tenían que obedecer los arreglos de los maestros. El quirófano es más silencioso por la noche. A menos que haya pacientes de emergencia, los anestesiólogos y enfermeras de quirófano de turno saldrán de la sala para recoger a los pacientes y comenzar a trabajar. Cámbiese la ropa de fregar y las pantuflas, y camine hacia la sala de operaciones. Likian rara vez venía aquí, especialmente de noche, y su corazón era como un conejito, siguiendo de cerca a Xie Wanjin. Al enterarse de que el paciente de emergencia fue enviado a la sala de operaciones, Xie Wanjin llevó a sus compañeros de clase directamente allí, y, después de entrar, vio al Dr. Sam, que iba a administrar anestesia al paciente. El nombre completo del Dr. Sam es Sang Tingai. Al ver que era ella, Sang Tingai miró con indiferencia el rostro de Xie Wanjin, se dio la vuelta y se sumergió en su trabajo sin decir una palabra. Capítulo 521-521 Valoración preoperatoria rápida. Esta es la primera vez que los dos se reencuentran desde la cirugía de Xie Aoyasi ese día cuando se dejó caer el sobre. La atención de Xie Wanjin cae sobre el paciente. La frecuencia cardíaca es de 126 latidos barra min, la presión arterial es un poco baja y se estima que hay signos de encarcelamiento intestinal. Xie Wanjin especuló. Pronto, el Dr. Liu Chengran llegó al hospital. Trae la película de la tomografía computarizada, ordenó Liu Chengran, que entró en la sala de operaciones. Se envía todo tipo de información preoperatoria del paciente. Liu Chengran verificó la información del paciente y le preguntó a Xie Wanjin. Dígame, ¿cuál es la condición de este paciente? Por la noche, la tortura del maestro de emergencia puso nerviosa a la gente. Xie Wanjin explicó rápidamente su comprensión del caso. El diagnóstico inicial de hernia para duodenal PDH. Esta enfermedad es muy fácil de diagnosticar erróneamente y pasar por alto, por lo que los síntomas del paciente no eran obvios antes. En otros hospitales, no se encontró tratamiento médico. Esta vez, los síntomas del paciente se agravaron debido al ejercicio extenuante después de comer y no pudieron ser aliviados con medicamentos. Los familiares enviaron al paciente de urgencia a nuestro hospital para recibir ayuda de emergencia, y no hubo obstáculo principal en el diagnóstico después de la TC. La parahernia se divide en lados izquierdo y derecho. A partir de los resultados de la TC, este paciente debe estar en el lado izquierdo, y el yeyuno entra en el receso del ANSERT. En la TC, un saco ligeramente obvio entre el páncreas y el estómago se pueden ver en la parte superior de las abdomenasas sexuales. ¿Cómo crees que se puede hacer esta operación? Liu Chengran continuó preguntándole. El paciente tiene síntomas de obstrucción intestinal, vómitos, vólvulo intestinal, y no se descarta estrangulación y necrosis intestinal. No se puede ingresar endoscopia digestiva, por lo que se requiere la parotomía. La incisión se realiza desde la línea media del abdomen, y el tubo intestinal en se saca el saco de la hernia y se le da corrección, se cierra el anillo de la hernia. Espero que el intestino no se haya roto y necrosado, de lo contrario será peritonitis. Ahora el paciente no tiene síntomas de peritonitis por el momento, y esta operación debe realizarse lo antes posible. Al escuchar su respuesta rápida y constante, Liu Chengran determinó que la orden de Tankelin podía ejecutarse y ordenó. Hazlo tú. ¿Qué dijo el profesor? Fue tan repentino que los estudiantes no pudieron reaccionar. Liu Chengran agitó la mano. Ve a lavarte las manos, serás el cirujano jefe en esta operación esta noche. Liu Chengran respiró hondo. ¿Qué? ¿No oíste que el estudiante de cirugía intentó realizar una operación de apendicitis como cirujano principal? ¿Apendicitis? Si la laparotomía exploratoria por apendicitis es básicamente una peritonitis difusa severa, su tratamiento acompañante puede no ser capaz de salvar a este tipo de pacientes. La cirugía lectiva de apendicitis ahora es completamente laparoscópica, entonces, ¿dónde puedo darle una oportunidad al interno? Los pasantes aprenden a hacer una laparotomía tradicional primero para sentar una base sólida y luego hacen una laparoscopia. Ahora existe la oportunidad de darles una oportunidad a los pasantes. Después de esta tienda, no hay otra. ¿Es difícil esta operación? No es necesariamente mucho más difícil que la apendicitis que les practicaba a los internos. De hecho, la operación anterior de apendicitis fue bastante difícil, y algunos internos tuvieron que entrar y encontrar la ubicación del apéndice durante mucho tiempo. Para los internos de cirugía, la forma de encontrar rápidamente el sitio de la lesión es un umbral. El interno necesita conectar la película de imágenes con la experiencia mental de la posición anatómica real de los diversos órganos en el abdomen del paciente. Puede darlo por sentado, pero la operación real es otra cuestión. De lo contrario, ¿por qué los seniors a menudo dicen que los juniors tienen buenos ojos y pocas habilidades? Puedes hablar con elocuencia, pero cada movimiento está podrido. ¿No lo hiciste con tu maestro San? Dijo Liu Chengrana a los estudiantes. En un caso de operación realizado por el señor Sanantes, descubrió una hernia paraduodenal y se ocupó de la hernia, y tuvo la suerte de participar en ella en ese momento. Tuvo la impresión de que tenía una mejor idea de cómo proceder con este procedimiento. Hacer Capítulo 522-522 El cuchillo principal Realmente quiero ser la espada principal. Ella se ha estado preparando para esto durante mucho tiempo. La cirugía no es más que unas habilidades básicas. Concepto aséptico, incisión, hemostasía, sutura. Practicó esta habilidad básica antes de su renacimiento y después de su renacimiento como estudiante de medicina durante muchos años. Por tanto, la adaptación es muy rápida después de entrar en la clínica. Lavándose las manos junto al fregadero, Xie Wanyin se calmó y pensó. Entra al quirófano y ponte una bata quirúrgica. Liu Chengrana y otro novato, Li Qi, completaron la desinfección del área quirúrgica del paciente. Tras la preparación de todo el personal, comienza la operación. Cuchillo Xie Wanyin extendió su mano derecha. La enfermera le entregó el bisturí. El bisturí era corto y afilado, y el bisturí se sostenía en la mano derecha. Los nervios fríos y calientes en las yemas de los dedos se superpusieron, casi haciendo que los dedos temblaran, y las articulaciones estaban rígidas. No es el cadáver en la sala de disección, ni ningún objeto muerto durante la práctica. Sus ojos pueden ver claramente los altibajos de la piel abdominal del paciente durante la respiración abdominal, y hay un cuerpo humano vivo en este momento. Mi corazón se está contrayendo, siento que pararme aquí, sostener este cuchillo es equivalente a matar o salvar a la gente. La punta del cuchillo fue golpeada, el bisturí en su mano cortó la piel de su abdomen antes de que fuera demasiado tarde, y cuando el cuchillo cayó, gotas de sangre rodaron, y pronto se convertiría en un pequeño río de sangre. Un asistente presionó la sangre sobre la piel con la gasa. Continúa ordenó el profesor. Xie Wanyin era como la mano de una máquina, ejecutando el programa, y tomó el cuchillo eléctrico. Izuke miró al segundo asistente que estaba de pie a su lado y dijo, ¿Qué estás haciendo? La cabeza de Likian estaba aturdida. No esperaba que sus compañeros de clase fueran el cuchillero principal sin temblar. La velocidad del cuchillo era demasiado rápida. En cambio, su segundo ayudante aún no se ha ajustado al estado quirúrgico. Es una operación de emergencia repentina en el turno de noche. La humedad caliente exhalada mojó la máscara, y Likian estaba sudando, sintiendo que sus extremidades estaban un poco rígidas. El maestro Liu dijo que estaba aturdido, realmente aturdido. Roto. La pinza hemostática que sostenía el profesor golpeó con fuerza el dorso de su mano. Le dolió tanto que arqueó las cejas con fuerza. ¿Te atreves a darme sueño? No dormí, maestra. Estaba aturdido, realmente no durmió. Las comisuras de la boca agraviada de Likian estaban dobladas detrás de la máscara. Dale el anzuelo. Instruyó Liu Chengran. La enfermera le entregó el anzuelo a Likian. Tiró del gancho y Likian sostuvo el gancho envuelto por el bloque de Gaza. A Liu Chengran no podía importarle menos, y necesitaba vigilar los movimientos del estudiante jefe de cuchillos. Esta noche es la primera vez que el estudiante será el espadachín principal. Como maestro, tiene que despertar 12 puntos y nunca dejar que cada movimiento de los estudiantes escape de sus ojos. Se puede decir que está más nervioso que los estudiantes. La primera vez que un novato llegaba al poder, podía ocurrir cualquier situación inesperada. No hay estudiantes de medicina que puedan completar con éxito la primera operación quirúrgica por su cuenta, y habrá algunas correcciones por parte del maestro durante la operación más o menos. Como profesor lo tiene muy claro. La posición del cuchillo eléctrico no está lo suficientemente cerca de la carne, ¿a qué le tienes miedo? Liu Chengran señaló a Xie Wanin, que estaba enfrente, con la cabeza del tubo de succión. Las palabras del maestro fueron aún más penetrantes en la tensa operación, y los tímpanos latían con fuerza. Xie Wanin sabía que tenía que aclararse la cabeza. Si no está lo suficientemente cerca de la carne, las marcas de quemaduras que se formaron al escaldar para detener el sangrado no son lo suficientemente profundas y es posible que vuelva a sangrar fácilmente. ¿Por qué no lo suficiente? Porque ella tenía miedo. No esperaba tener el mismo día aterrador que el maestro Xiaosan. Bien. Resulta que este es el cuchillo principal, y realmente hay una barrera psicológica. Ha practicado usando un cuchillo eléctrico para escaldar para detener el sangrado, y la señora Xiaosan sabe que lo ha intentado varias veces durante la operación debido a su destreza. Tengo una impresión en mi cerebro y en mi pensamiento, pero cuando se trata de ser el cirujano jefe, mi corazón no es lo suficientemente cruel. Gracias por tu apoyo. Buenas noches queridos capítulo 523-523 ten calma. Solo puedo controlar mi mano con todas mis fuerzas y usar la fuerza de voluntad más firme para forzar mi mano. Un poco más seca, no es suficiente, más ki, uno, ¿está bien? Todavía no, ven de nuevo. No seas lento. El maestro entrenó en el lado opuesto. Sabes, ella no podía detener el sangrado, y la maestra que era una ayudante en el lado opuesto tomó una gasa para presionarlo. Xie Wan Jin frunció el seño y se esforzó al máximo. Hazlo de nuevo. Ki, finalmente quemó una marca de quemadura sólida. Eso es todo, date prisa, ¿cuánto tiempo estás perdiendo? Instol Liu Chengran, levantó la cabeza, miró el reloj en la pared para cronometrar la operación, con el seño fruncido. El señor Liu es el maestro con mejor temperamento del grupo. El señor sana mamás al hermano mayor Liu, pero también parece muy ansioso. Fue principalmente debido a la situación actual que surgió otra capa de preocupación en el corazón de Liu Chengran. Tenía miedo de que ella tuviera prisa por tomar la iniciativa. No hay escasez de personal en los tres principales hospitales, por lo que hay mucho espacio para que los maestros operen. Si crees que este estudiante es bueno, puedes dejar que suba temprano al escenario para hacer ejercicio. Si crees que este estudiante no puede hacerlo, no tendrás la oportunidad. Lo más importante es que los propios estudiantes necesitan tener fuerza. Además de que el cuchillo principal es la primera vez, este segundo asistente ha estado jadeando y tirando del anzuelo esta noche. Liu Chengran estaba tan ansioso que quería regañar a la gente, por lo que la mente de Erso estaba más clara. ¿Quieres desmayarte? Tienes que saber que no hay nadie disponible esta noche. La reprimenda del maestro hizo que el rostro de Li Qian se pusiera rojo y blanco detrás de su máscara, sus manos y pies se tensaron. La enfermera itinerante se acercó para limpiar el sudor de la frente de Li Qian. Luego volvió a mirar a Xie Wanin, que estaba en el lado opuesto. Al ver que Xie Wanin no tenía ni una gota de sudor en la cara, la enfermera se sorprendió. ¿No crees que Teacher Gang es muy feroz? ¿No entró en pánico? Ten calma y mantén la calma pase lo que pase. Xie Wanin se dijo a sí misma en su corazón, que sus ojos eran como el bisturí eléctrico en su mano condensado en el campo quirúrgico. Presione los botones de corte y coagulación del bisturí eléctrico en cualquier momento, para cambiar la función del bisturí eléctrico. Corte, ki. Caliente, caliente otra vez, ki, ki. Todos los lugares sangrantes están coagulados. Gradualmente, el opuesto Liu Chen Gran finalmente dejó de hablar. Vi que después de que escaldó con éxito el sangrado por primera vez, los siguientes movimientos fueron muy suaves y fluidos. Este estudiante realmente solo necesita tener éxito una vez, como si hubiera abierto las dos venas de Renidu en su cuerpo, no hay resistencia. Llama, respira aliviado, Liu Chen Gran continuó entrenando. No lo dudes, da el siguiente paso. Sí, maestra Xie Wan Jin dejó el bisturí eléctrico y se preparó para el siguiente procedimiento quirúrgico. Tú tiras. Rugió Liu Chen Gran al segundo asistente, Edon, a su lado. La mano de Li Qian que sostenía los dos retractores era tan fuerte que temblaba. No te pongas nervioso, puedes sacarlo con un poco de fuerza, puedo verlo, dijo Xie Wan Jin a sus compañeros de clase. Al escuchar sus palabras de consuelo, Li Qian casi se echó a llorar, lamentando no haber practicado bien su fuerza física. Él está así ahora, tratando de ayudar a sus compañeros de clase, pero no puede ayudar mucho y, a su vez, necesita ser apaciguado por sus compañeros de clase. Como dijo Linao, era realmente inútil. Tira, incluso si mueres. Pensando en su corazón, Li Qian agotó todo su cuerpo para chupar la leche, nunca antes había peleado así. Sintió el apoyo de sus compañeros y tuvo que esforzarse más. Xie Wan Jin apretó los dientes y ajustó su postura con instrumentos quirúrgicos en su mano enguantada. Hizo todo lo posible para no tocar los órganos internos a voluntad y usó una lupa quirúrgica para observar los órganos internos en la cavidad abdominal. Primero determine si el intestino tiene estrangulación y necrosis. El intestino necrótico tendrá líquido sanguíno lento y maloliente que sale de la cavidad abdominal, y la presencia de heces y otros contaminantes indica perforación del intestino. Los contaminantes contaminan la cavidad abdominal, y una vez que la inflamación no se controla, todo el cuerpo está involucrado y el paciente sufre un shock séptico hasta la muerte. Capítulo 524 No. No se encontró líquido con olor a sangre o materia fecal en el campo quirúrgico. Los cirujanos parecían poder regocijarse en secreto en sus corazones. Si la cavidad abdominal está contaminada, el cirujano debe limpiar los contaminantes poco a poco y enjuagar la cavidad abdominal continuamente. Como la cavidad abdominal se cierra si no se limpia, la operación equivale a hacerla en vano. No hubo perforación ni necrosis del tubo intestinal, lo que concordaba con los resultados de la tomografía computarizada, que mostró obstrucción intestinal. En el caso de obstrucción intestinal, el tubo intestinal se expandirá y el color de la parte distendida cambiará. Por lo tanto, uno de los umbrales para hacer un examen físico médico no puede ser el daltonismo. Un médico con buena vista puede captar de inmediato dónde está la raíz hinchada, y esa es la raíz de la enfermedad. ¿Lo has encontrado? Liu Chengran observó los movimientos del estudiante a cargo de lo contrario. ¿Lo encontré, maestro? Respondió Xiehuan Yin. El duode no está distendido, el yeyuno ha entrado en el saco de la hernia y el páncreas se ha movido hacia adelante. Mientras dijo, Xiehuan Yin estudió el saco de la hernia a través de la línea de visión de la lupa. El saco de la hernia se hinchó relativamente grande, lo que indica que se comprimió una gran cantidad de intestino delgado. El peristaltismo fisiológico del intestino no se detendrá mientras el paciente esté vivo, a menos que el intestino esté necrótico. La vena mesentérica inferior en la boca del saco herniario se engrosa y se congestiona debido a la compresión. Este lugar debe manejarse con cuidado, de lo contrario los vasos sanguíneos se romperán y la hemorragia será abundante. Ahora la pregunta es, ¿cómo sacar el yeyuno del saco herniario? El intestino humano es muy frágil y no se debe tirar con fuerza. Si no se tiene cuidado, la pared del intestino se puede romper. Desde aquí se puede ver que los cirujanos y maestros parecen ser feroces, pero deben ser muy gentiles durante la operación. Los profesores son básicamente todos con boca de cuchillo y corazón de tofu. Li Qiang, que estaba tirando del anzuelo, trabajó tan duro que su rostro estaba sonrojado y sintió que se había convertido en Wang Gong, solo para que sus compañeros de clase trabajaran mejor. El señor Liu dejó de regañarlo, pero entrenó a sus compañeros de clase. Atención, tiempo. Advirtió Liu Chen Gran nuevamente. No queda mucho tiempo para que Xie Wan Yin piense y haga cosas. Puedes cortar este intestino directamente. Este método resuelve el problema más rápido, pero definitivamente no es la primera opción para médicos y pacientes. A menos que el tubo intestinal esté realmente necrótico, ¿cómo se puede cortar el buen extremo? Cada parte del cuerpo humano tiene su importante significado fisiológico, y ninguna de ellas es indispensable. El cirujano solo optará por cortar cuando el estado del paciente lo requiera como último recurso, este es el principio de la cirugía. Otra opción es abrir el saco de la hernia para liberar el intestino delgado del interior. Por supuesto, es mejor no cortar nada, y causará el menor daño al paciente. Sin embargo, pase lo que pase, deje que los intestinos salgan solos, lo cual es una prueba del poder mental del médico. ¿Ya lo has pensado? Sintiendo que parecía estar holgazaneando un poco, las cejas de Liu Chen Gran se arquearon de nuevo. Se hace con un corte, se abre el saco herniario, se extrae y arregla el yeyuno, se sutura el anillo herniario y se termina la operación. Como estudiante orgulloso en el grupo, está indeciso en este momento. Fue un poco más allá de sus expectativas. Después de todo, Xie Wanjin siempre ha sido genial en su trabajo y tiene una buena impresión en los maestros. Efectivamente, fue por la primera vez que él era el espadachín principal, y hubo innumerables obstáculos psicológicos. Finalmente, Xie Wanjin se movió. Vi que sostenía las pinzas de separación y separé cuidadosamente el tejido alrededor de la boca del saco de la hernia para exponer el extremo del intestino con mayor claridad. Se resistía a abrir el saco de la hernia. Porque se puede ver que la adherencia intestinal es también una de las razones por las que no se puede obstruir el tubo intestinal. Usando una lupa quirúrgica, se observó que la adherencia entre los tubos intestinales no era lo suficientemente severa como para separarlos con tijeras. Con una idea, dejó el instrumento y pasó el dedo índice derecho para realizar una separación roma. Capítulo 525 525 En realidad se convirtió. Liu Chen Gran se paró enfrente, observando su decisión, pensando. ¿Quiere aprender la operación mágica del viejo doctor? Es demasiado difícil para un novato sin experiencia. De hecho, no pienses demasiado en la situación frente a la cual ella se ve privada de su mejor opción. Porque incluso él elegiría cortarlo en lugar de tirarlo durante mucho tiempo sin resultados. Es una niña, tal vez ella es de buen corazón. Tiempo, Liu Chen Gran la golpeó repetidamente para recordarle. No pienses en cuánto tiempo puedes perder. La operación tiene un límite de tiempo y se abre la cavidad abdominal del paciente, no para que el cirujano reflexione lentamente durante 10 días, 8 días o incluso un año en el laboratorio. No es investigar, es curar. Sí, maestra. Xie Wan Yin respondió en voz alta, conteniendo la respiración y apretando los dientes para concentrarse en sus dedos. Si no funciona, simplemente ríndete. Es necesario asociar el mapa de peristaltismo intestinal correspondiente en el cerebro con las cosas de los dedos. Un segundo, dos segundos, tres segundos, un minuto. Finalmente, de repente, la abertura del saco de la hernia se aflojó y el intestino peristáltico se deslizó a los ojos de la gente alrededor de la mesa de operaciones. Ah. Está hecho. El tubo intestinal no tiene ningún problema para restaurar el flujo de sangre y los vasos sanguíneos no se rompen. Likian exhaló. El compañero de clase tuvo éxito y no lo decepcionó. Mira al señor Liu Chen gran a su lado, parece que no tiene nada que decir. De hecho, el profesor también estaba feliz. Oye, este estudiante realmente cumplió con sus expectativas. Prepárese para coser, dijo Xie Wan Yin a la enfermera con voz tranquila, alcanzando una aguja. En cambio, la enfermera instrumentista entró en pánico y rápidamente le entregó la aguja. Xie Wan Yin ayudó al paciente a cerrar la hernia con cuidadosas suturas. Para evitar el peristaltismo y el peristaltismo de los intestinos del paciente, cuando vean este lugar, lo perforarán por sí mismos y se enredarán, anudarán y obstruirán nuevamente. Una vez tratada la lesión, se revisa la cavidad abdominal, si es necesario, con la mano enguantada se toca y se explora la cavidad abdominal para evitar otras lesiones que no se encuentran o se tratan juntas las lesiones con pelo oculto. Después de confirmar cuidadosamente que no hay otros problemas, se puede cerrar la cavidad abdominal. La operación se ha realizado aquí, han pasado dos horas y media. El paciente es hombre, de unos 40 años, ni gordo ni flaco, sin otras enfermedades subyacentes y de gran vitalidad. Decidió que la dificultad de esta operación es realmente baja. Los instructores clínicos son todos experimentados y los casos seleccionados para ella son cuidadosamente seleccionados, tendrán en cuenta la situación real de la interna y nunca le pondrán las cosas difíciles. En retrospectiva, Xie Wanjin descubrió que era lo mismo que dijo el hermano mayor Cao. No se ponga nervioso, hay un maestro. Después de la operación, las manos de Li Qian estaban entumecidas, y cuando se levantó de la mesa de operaciones, caminaba con las piernas temblando. Liu Chen Gran se quitó la bata quirúrgica e instruyó a los dos estudiantes. Usted y el señor San entreguen al paciente, me voy. Dijo que salió de la sala de operaciones y rápidamente le informó las buenas noticias a Tanke Lin. Se quitó la bata quirúrgica, se volvió hacia Xie Wanjin y le agradeció al anestesiólogo. Gracias, profesor San, por su ayuda. Durante la operación, especialmente cuando al principio no estaba acostumbrada al electrocauterio para la hemostasía, el ambiente durante la operación era tenso, pero los indicadores de la paciente no cambiaron significativamente. Puedes imaginar quién tiene la culpa. San Tingai, que giró la cabeza, no pareció escuchar su voz y, junto con la enfermera, acompañó al paciente a la sala para hacer el trabajo de un anestesiólogo. Li Qian escuchó los rumores y se lo puso al oído de su compañero de clase y dijo, Jingying, ya no te regañará. Como si el Dr. San la hubiera regañado, todos lo sabían. Xie Wanjin sonrió, pero era extraño. Capítulo 526 526 Biografía es una hermosa charla. Volviendo al departamento, el profesor San pensó en los dos. Si están cansados, vayan a la cama. Veré si pasa algo. Xie Wanjin fue muy obediente, quería aprender de la maestra San para hacer una buena escuela práctica y caminó hacia el salón. Li Qian levantó sus lentes sorprendido. ¿Es cierto, profesor San? El chico estúpido es un chico estúpido, comparemoslo con su compañero de clase Xie A o Xie. San Yuvo fue demasiado perezoso para responderle y fue a ver al paciente que acababa de completar la operación. Cuando llegó a la cama y se acostó, Xie Wanjin cerró los ojos y se durmió. Cuando se levantó a las 6 de la mañana, San Yuvo le pidió que bajara a la cafetería a comer algo rico. La felicito por primera vez anoche. Xie Wanjin bajó a la cafetería y compró el desayuno para su maestra y sus compañeros de clase. Llegué a la cafetería del hospital y me encontré con una hermana mayor que vino. Jingying, felicitaciones por tu primer éxito como jefe de cuchillos anoche. Te invitaré a comer. Liu Jingyun agarró audazmente a la hermana pequeña y le pidió que ordenara algunos platos. Es imposible decir que fue un éxito, hermana mayor. La operación fue enseñada por el maestro Liu al principio. Más tarde, se completaron algunos procedimientos quirúrgicos bajo la guía del maestro Liu. Xie Wanjin explicó la situación de su operación anoche con sinceridad. Ella era solo una principiante y necesitaba más trabajo. Es la primera vez, es comprensible. Al menos has hecho la cirugía sin incidentes, lo cual es bueno para un estudiante de medicina. Liu Jingyun le dijo a la hermana menor que no fuera demasiado exigente consigo misma. La hermana dijo que sí. Xie Wanjin preguntó. La hermana mayor escuchó lo que dijo la gente en la sala de operaciones. La sala de operaciones de Liu Jingyun probablemente escuchó las noticias del colega que estaba de servicio anoche. Liu Jingyun negó con la cabeza. No. No puedes adivinar a quién escuché. ¿Quién? Xie Wanjin tenía curiosidad. Escucha lo que dijo tu segunda hermana mayor. Xie Wanjin se sorprendió. ¿No está la segunda hermana en el hospital? Debido a la prohibición del mayor Zhou, no pudieron visitar a la segunda hermana mayor esta semana. Pero Xie Wanjin puede usar el teléfono móvil de su madre para llamarlos. Xie Wanjin escuchó lo que dijo el cirujano cardiotorácico. Xie Wanjin no pudo ocultar su sorpresa. ¿Cómo podría alguien en la cirugía cardiotorácica saber que ella fue la primera cirujana anoche? Liu Jingyun no sabe cómo decir hermanita menor. Cada vez que la hermanita tiene una operación, sin importar en qué posición se encuentre, básicamente ignora el mundo exterior y se concentra solo en el campo quirúrgico. En palabras de otros profesores, se llama superalta concentración, comúnmente conocido como un músculo que nunca antes se había visto. La sala de operaciones de la Asociación Nacional por la noche no está menos concurrida que durante el día, pero hay emergencias constantes y es imposible que tengan una sola operación de emergencia. Es algo común que otros cirujanos pasen por otros quirófanos y se paren en la puerta para ver la emoción, solo para aliviar el aburrimiento. Sabiendo que ella, una novata de segunda ronda en asuntos exteriores generales, será la primera ciruján en jefe, uno por uno, como reporteros, se apresuró a leer los titulares. Los maestros se divirtieron mucho viendo la primera vez de los estudiantes de medicina, y Yao Yao recordó lo avergonzado que estaba en ese entonces. Entonces, su primera vez anoche se convirtió en una hermosa charla entre las personas mayores. Dijeron que tus manos eran tan buenas, que te metiste en los intestinos y saliste corriendo solo. Liu Jingyun repitió los adjetivos de otras personas. Los maestros exageraron, y la hermana mayor y los maestros se burlaron de ella. Xie Wanjin lo sabía. Usó sus dedos para separar sin rodeos el intestino adherido, lo que muchos maestros pueden hacer. Jingyingian Mingxu, que vino a trabajar, los saludó con la mano y corrió hacia ellos. La hermana mayor vino tan temprano esta mañana, ¿no debería ser todo sobre chismes sobre ella anoche? En realidad. Jingying Xiu se acercó a ella y le agarró la mano, bla, bla, bla y dijo. La gente dice que tus manos no son iguales a las de otras personas. No es de extrañar que Xiangyu haya dicho que si la operas, tus dedos serán pequeños y cálidos. Suave, capítulo 527-527 tratando a los invitados. Hermana mayor. Ja ja ja, Xian Mingxu está muy feliz, no olvides felicitar a la hermanita menor por primera vez. Te trato. Preguntaré primero al escuchar esto, Liu Jingyun la empujó apresuradamente. Tú tratas a tus invitados por la mañana, yo te trataré al mediodía, Xian Mingxu organizó correctamente la comida para la hermanita menor para el día, ¿a qué mayor debo invitarte por la noche? Bip, está llegando un mensaje de texto. Jingying, el hermano mayor Cao y yo te felicitamos, ¿qué vas a comer esta noche? D. Es un mensaje de texto del hermano mayor Wang Feng Kuoqi. No. Xie Wang Yin se negó. ¿Cómo podría invitar a hermanos y hermanas mayores a tratarla todos los días? ¿Cuánto tiempo hace que el hermano mayor Cao la invitó a comer bistec? Wang Xilei, ¿no le preguntaste al hermano mayor Cao sobre la primera vez que fue el cuchillo principal? Tienes que informarnos, ¿verdad? Tiene razón, el favor del hermano Cao debe ser devuelto y debe ser informado. No agradeció al hermano mayor Cao por la ayuda el martes por la noche. Xie Wang Yin, ¿te invitaré esta noche o no iré? Wang Xilei, ¿no te lo dijo el hermano mayor Cao? No nos sobornes. Xie Wang Yin, pensando mucho. Wang Xilei, ¿entonces vamos a comer bistec esta noche? Xie Wang Yin, no, no, no. Comer fideos. Las dos hermanas mayores estiraron sus cabezas juntas y vieron el mensaje de texto que envió, y la agarraron directamente. Bistec. ¿Qué tipo de fideos comer? ¿Cómo puedo pedirte que comas sin extorsionar una comida? Las dos hermanas mayores golpearon su cabeza. No seas estúpida. Come olla caliente Xie Wang Yin. Finalmente llegó a un compromiso. Vamos a comer puestos de comida, sugirió Jian Ming Xu. Hay un restaurante frente al hospital, y los platos fritos son deliciosos y económicos. Hermana y hermano son gourmets. Después de desayunar con las dos hermanas mayores, compraron al señor San y Likian unos bollos de huevo y leche y los llevaron de regreso al departamento. La maestra San estaba aquí y sus compañeros de clase no estaban allí. Xie Wang Yin se dio la vuelta y fue a la sala para llamar a alguien. Como supuso, Likian estaba hablando con la tía de 23 camas en la sala. Tía, eres como mi hijo. Mi hijo usa anteojos como tú. Puede leer muy bien. No puede regresar del extranjero. La tía tomó la mano de Likian y dijo. El hijo de la tía no vino ayer. Llamado por el médico para hablar. Sin gafas, es un personal financiero. ¿Qué sucedió? El cerebro de la tía está roto. La tía tomó la mano de Likian, tratando de borrar la tristeza en su corazón y mantener una sonrisa en su rostro. Tía, ¿quieres un poco de leche de soya? Te la compraré. No, dijeron que sería entregado. Y hay un repartidor. La tía recordaba esto muy claramente y no lo dejó ir. Xie Wang Yin se acercó a la cama y dijo. Tía, déjame acompañarte. Tiene algo que hacer. Volvió la cabeza y la tía la miró. ¿Quién eres? Ella es la doctora Xie. Mi compañera de clase, tía. No tienes que tenerle miedo, dijo a Likian. Al escuchar esto, la tía soltó lentamente su mano. Likian salió de la sala para desayunar, pensando en volver cuando esté libre. Miró a sus compañeros de clase y se alejó. Xie Wang Yin movió una silla y se sentó junto a la cama de su tía, y dijo. Tía, ¿puedes contarme su historia otra vez? La historia de mi hijo. Tan pronto como la escuchó, la tía comenzó a contarla alegremente. Mi hijo era muy inteligente desde que era un niño. Podía recitar poesía tan. Pídele que recite la poesía de Levi. Él puede recitar muy bien. Debido a la falta de oxígeno, aunque el paciente esté muy excitado, el paciente habla intermitentemente, jadeando en el medio sin darse cuenta, por lo que tiene que seguir hablando. Al ver esto, Xie Wang Yin se levantó y ayudó al paciente a ajustar la cánula nasal para el suministro de oxígeno para que el paciente se sintiera lo más cómodo posible. Capítulo 528 528 Disputas entre compañeros de clase ¿Cómo están tú y mi hijo? La tía de repente la miró y preguntó. Somos compañeros de clase, tía. Sabiendo que la tía ahora reconoce a Likian como su hijo. Lo sé, ustedes son compañeros de clase, ¿están saliendo? No esto no puede ser una tontería. Quiero abrazar a mi nieto. Dijo la tía. La tía tiene nietos. Xie Wang Yin supuso que a la edad de su tía, su hijo debería formar una familia y comenzar un negocio. Girando la cabeza, Xie Wang Yin gritó. Monitor. Al escuchar su voz, Juegüenton se detuvo, caminó hacia la sala y le preguntó. ¿Qué pasa? Mirando detrás de ella, vio a la tía de 23 camas. 23 camas pertenecen al tercer grupo, que es el paciente a cargo de Gao Saochen, y sigue a Gao Saochen. Hablando de esta tía Wang de 23 camas, antes de ir al hospital, pensó que tenía indigestión debido a la diarrea perene, por lo que fue a ver a un médico de medicina interna. El médico le sugirió que le hicieran una colonoscopía, y luego de la investigación se encontró que era cáncer de colon, por lo que lo trasladaron a la segunda cirugía general. A los pocos días del traslado al departamento, junto con los resultados de otros exámenes generales, el paciente fue trasladado por todo el cuerpo. Este caso es algo similar al caso de la tía bailarina, que Xie Wang Jin mencionó anteriormente. Parece que el volumen del tumor no es grande, pero debido a que el paciente es relativamente joven, hace metástasis muy rápidamente. La tía Wang no tuvo tanta suerte como otra tía, y descubrió que era demasiado tarde, y ahora solo puede jugar con la quimioterapia sistémica. Así que ayer, el médico llamó a la familia para hablar y preguntar las intenciones de la familia. En el estado actual del paciente, el cerebro está privado de oxígeno, la conciencia no es muy clara y es imposible tomar decisiones por sí mismo. Ayer, cuando el hermano mayor Gao tuvo una conversación con su familia, Jueguenton escuchó todo el proceso. La opinión de la familia es abandonar el tratamiento y querer que el paciente se vaya a casa. Una vez que este paciente se vaya a casa, debería morir más rápido. Porque es imposible que los pacientes tengan oxígeno en casa como en un hospital. Como médico, intente persuadir, incluso si no se requiere tratamiento, vea si se le puede permitir al paciente tomar más oxígeno en el hospital durante unos días, recibir una inyección y hacer que el paciente se sienta más cómodo antes de irse a casa. Pero el hijo del paciente no estaba contento y decía que el hospital estaba malgastando su dinero. Originalmente, su madre no debería haber sido hospitalizada en esta situación. ¿Dónde está la Asociación Nacional? ¿Necesitas mantener a un paciente para ganar dinero? Envía a este paciente y traiga a alguien que pueda hacer cirugía y gane más dinero. Había muchos pacientes haciendo cola afuera para una cama de hospital. Gao Saochen sonrió naturalmente, ignorando las palabras de la familia del paciente. Lo que Juegüenton nunca esperó fue escuchar de Linao, que estaba en el turno de noche, que su paciente buscaba a Likian, su hijo, todas las noches. ¿Por qué su compañero de clase fue tan idiota que se metió en el agua fangosa por su propia iniciativa? ¿No sabe cómo mantener una cierta distancia con el paciente en todo momento? Después del desayuno, Likian se apresuró a regresar a la sala para ver al paciente, vio el monitor y se quedó atónito. Monitor, ¿estás aquí? Juegüenton giró su rostro, sus ojos miraban con insatisfacción en su rostro. Después de recibir esta mirada, Likian se preguntó. ¿Qué está pasando? Xie Wanyin le pidió a Likian que acompañara a su tía, y el líder de la clase preguntó. ¿Sabes que tiene un nieto? ¿Te encargas de los asuntos familiares de mi paciente como él, qué quieres hacer? Juegüenton no respondió a su pregunta y la miró, incapaz de creer que fuera tan estúpida como Likian. Si usted es un miembro de la familia del paciente que puede hablar bien, no hace falta decir que el médico puede ayudarlo. Es que esta tía y su familia solo quieren quejarse del médico, que puede intervenir el médico. ¿Qué le pasó a su hijo? Xie Wanyin escuchó la extrañeza en su tono y preguntó. Capítulo 529 529 Anormalidad del líder del escuadrón. Su hijo quiere que le den de alta del hospital en los próximos dos días, dijo Juegüenton. Entonces, apúrate y pídele a Likian que regrese a tu grupo para encontrar pacientes, no a los pacientes de nuestro grupo. ¿Cómo fue dada de alta del hospital en esta situación? Xie Wanyin se sorprendió. Su hijo piensa que si no la dejamos salir del hospital, es nuestro hospital el que defraudará a su familia con dinero. ¿Quieren que su familia no tenga dinero para tratar a los pacientes? Juegüenton le transmitió con sinceridad las palabras de la familia. Xie Wanyin sintió un escalofrío en su corazón después de escuchar esta descripción, y cayó en el friolado de tres pies en el invierno, por lo que no se atrevió a mirar al paciente. No es que el hijo del paciente calumniara al personal médico por su amor al dinero, sino que el personal médico con algo de experiencia y experiencia pudo escuchar que la familia no tenía amor por el paciente. Mientras los miembros de la familia tengan amor por el paciente, como una anciana de ocho camas y dos hijos filiales que quieren hacer que la anciana madre viva un día más, no importa si el hospital está haciendo trampa o no. Porque ya no hay amor, trato de usar la asociación nacional como excusa para tirar agua sucia a un hospital que no tiene absolutamente ninguna razón para hacer esto, pero es solo para limpiar mi conciencia. Lo peor es el paciente moribundo. Originalmente, es el deber de la familia de cada paciente dejar que el paciente se vaya con tranquilidad y felicidad. Estaba claro que el hijo no tenía intención de cumplir con esta obligación. El médico dijo, ¿cuál sería el resultado de que el paciente regresara? Él insistió en hacer esto. No sé si escuché su conversación, pero la tía que estaba acostada al costado de la cama del hospital de repente se estremeció, y la mano que agarró a Likian estaba aún más apretada, sin atreverse a soltarla. Te dije lo que le pasó a su familia. Sé inteligente con él, recuerda irte y no te involucres en esto después de que Yuehuan Tom le dijo esto, se volvió para irse. Xiehuan Yin la alcanzó y volvió a preguntar. Líder de escuadrón, ¿tiene nietos? ¿Cómo lo sé? Al ver que la perseguía y golpeaba con tanta fuerza que no parecía escuchar lo que decía, Yuehuan Tom estaba tan enojado que giró la cabeza, la miró fijamente y se fue. Al ver esto, Likian se acercó y le dijo a Xiehuan Yin. ¿Por qué nos mira fijamente? ¿No tiene simpatía y no nos permite tener simpatía? Está bien, Xiehuan Yin detuvo a Likian y le dijo que no lo persiguiera ni peleara. Jing Yin, ¿no crees que es demasiado? ¿Qué te está gritando? A Likian no le gustaba que sus compañeros de clase hablaran en voz alta a sus compañeras de clase. Era un caballero. No lo pienses, solo está impaciente por nosotros dos. Si es realmente malo, no importa donde necesite ser médico, nada será más difícil que ser médico, dijo Xiehuan Yin. 10 años de estudios médicos, competencias feroz, no tonterías. Los estudiantes especialmente inteligentes como ellos, que obtuvieron un puntaje alto en el examen de ingreso a la universidad, saben desde hace mucho tiempo lo difícil que es este camino. Es difícil estudiar medicina. Likian se quedó callado después de pensarlo, y luego no pudo entender. ¿Qué le pasa al monitor? No lo había visto así antes. La excelencia de Juehuan Yin es obvia para todos. Si realmente es un estudiante con mala moral, ¿cómo puede ser calificado como un cuadro avanzado y de clase? Se estima que el líder del escuadrón también tiene algunas historias pasadas. Xiehuan Yin adivinó en su corazón. Volviendo al vestuario para ponerse ropa de trabajo, Juehuan Yin se aburría cada vez más cuanto más pensaba en ello. Linao también vino, sabiendo que se había peleado con Xiehuan Yin, y dijo. De lo contrario, dile directamente que tu tío es el decano y cuántos médicos hay en tu familia. Sabes cómo es el entorno médico, así que la persuado. Ella un poco. No interfiera con los asuntos del paciente, causará problemas. Inconscientemente, Juehuan Yin pensó en esa noche, le preguntó por qué se convirtió en médico. Ella dijo que ser médico es algo feliz. Gracias por tu apoyo. Buenas noches queridos capítulo 530 530 Los estudiantes deben recordar que es el turno de noche. Pensó en su declaración durante mucho tiempo, y también quería saber la respuesta. ¿Se puede llamar felicidad bajo cualquier circunstancia? Juehuan Yin extendió la mano y cerró la puerta del gabinete con un golpe, y fue a la oficina del médico para escuchar el turno del maestro. Esta mañana, cuando se entregó la clase, el señor San entrenó a los estudiantes y le pidió a Likian que hablara. Después de que la enfermera del turno de noche terminó de hablar, Likian sacó la nota de su bolsillo y leyó de acuerdo con las palabras escritas en ella. Anoche, ingresó un nuevo paciente y no hubo ningún caso de muerte. El paciente ingresó del departamento de emergencia fue diagnosticado con duodeno. La parahernia fue operada en la sala de operaciones. Los signos vitales después de la cirugía fueron relativamente estables, y el paciente estaba despierto por la mañana. Los pacientes en las otras salas, el paciente de 23 camas estaba en estado grave, y los demás estaban bien. —Se recomienda monitorear la cama 23. Se terminó el turno. Después de que terminó de hablar, levantó la cabeza y Likian recibió rápidamente el ojo blanco del señor San. —Niño tonto, ¿qué dijiste? —Se recomienda supervisión. —¿En qué turno de noche estás trabajando? —¿Qué significa señor Sol? Likian no entendió lo que quería decir el maestro. —Mira a un grupo de profesores en mi grupo cubriendo sus frentes. Tankelin simplemente bajó la cabeza. Los médicos de los otros grupos estaban tratando de contener la risa y miraban a las personas de su grupo con simpatía. —Yingin, ¿qué pasa? Likian estaba nervioso y le preguntó a Xie, que estaba detrás de él, en voz baja. Xie Wanjin también quería cubrirse la cabeza. Sabía que sus compañeros de clase se preocupaban por los pacientes de 23 camas, pero no esperaba que los compañeros de clase hicieran tal sugerencia durante el turno. —Tú dijiste. —Esta voz es del director Shen. —Likian se puso de pie, tan asustado que estaba a punto de caerse, y se dio la vuelta lentamente. —¿Estás en el turno de noche? ¿Por qué no le das un paciente que necesita ser monitoreado? Le preguntó Shen Himui. La cara del director Shen parecía estar bien, aunque sería, no se convirtió en la cara negra de Bao Qing Tian. Likian calmó un poco su cabeza. En cuanto a la pregunta del director, Likian lo pensó y respondió. —Yo tampoco entiendo. La maestra no le dijo que fuera con ella, es obvio que está en malas condiciones. Esta es la situación con 23 camas. Los miembros de su familia planean hacer arreglos para que sea dada de alta en los últimos dos días, abandonar el tratamiento y no darle ninguna otra medida, dijo Gao Saochen como médico tratante. Después de escuchar lo que dijo, Shen Himui entendió qué paciente era y anunció. La reunión se cancela. Tan pronto como terminó el turno, San Yuvo llevó al niño tonto a entrenar. —¿Has estado con el turno de noche durante dos días? Dime qué estás estudiando. Sostenido por el cuello del maestro San, Likian encogió el cuello y no se atrevió a moverse, y siguió de cerca los pasos del maestro. —Eres el médico del turno de noche y eres responsable del tratamiento de los pacientes en toda la sala. —Tienes que lidiar con las necesidades del paciente y tienes que esperar hasta el día para entregárselo a otros. —¿Quieres que el paciente muera? Esto es lo que te dije desde el primer día. —Si es así, has estado conmigo durante dos noches y ni siquiera entiendes esto. Después de ser regañado por el maestro, la mente de Likian dio vueltas y vueltas. —Sí, maestro San. Te he convencido, no quiero verte hoy. San Yuvo dio dos pasos después de las palabras de enojo, y los superiores lo miraron fijamente, por lo que tuvo que darse la vuelta y reanudar su seria conversación. —Enfréntate a los estudiantes y conviértete en un maestro. —Se indulgente también. Debes reflexionar sobre ti mismo y escribir una reseña para mí hoy. —Sígueme de cerca y continúa trabajando y estudiando. Likian asintió. —Xie Wan-jin siguió a los maestros. Antes de llegar a la sala, los profesores de enfrente se detuvieron de repente. Tan Kelin, que caminaba al frente, de repente giró la cabeza, miró su rostro con los ojos entrecerrados y luego miró sus dedos legendarios, y dijo. —Escuché que tus dedos fueron muy suaves y gentiles anoche. Capítulo 531-531 Se acerca la próxima oportunidad. —¿No es así? —¿La maestra Tan está lista para burlarse de ella como todos los demás? —Oh, Xie Wan-jin cerró la boca primero, atreviéndose a no responder a las palabras de la maestra. —La mayoría de las operaciones en el futuro serán laparoscópicas y sus dedos no podrán entrar. —Como era de esperar del señor Tan, no hubo elogios ni felicitaciones, así que le di otro látigo. —Compañeros de clase, sigan trabajando duro. —Novato, ¿acabas de pisar el umbral y quieres levantar la cola? —De ninguna manera. Pensándolo cuidadosamente, el señor Tan tiene razón. —Si tuviera más confianza anoche y usara instrumentos en lugar de los dedos, no tendría que pasar a la laparoscopia en ese momento. —A veces, los dedos son más convenientes porque los instrumentos son fríos y duros, y es más fácil lesionar tejidos y órganos frágiles. —Es como si hubiera una diferencia entre comer con las manos y comer con palillos. —Debería parecerse más a un niño que ahora necesita aprender a sostener palillos largos. —Otros escucharon las palabras de Tankelin y suspiraron en sus corazones. —Tankelin tiene requisitos realmente altos para ella. —De hecho, el saco de la hernia tuvo que ser cortado anoche, y el cirujano jefe era solo un estudiante de medicina sin experiencia. —Los mayores que pasaban y veían que ella era el dedo de Dios tal vez sean un poco exagerados, pero al mismo tiempo tiene sentido. —Por lo tanto, los requisitos de Tankelin son realmente altos y espero que pueda usar el equipo para resolver problemas que son difíciles de resolver con el equipo. —¿Has practicado bien entre semana? Al escuchar la pregunta del señor Tan, Xie Wanjin inmediatamente se dio cuenta de que la pregunta era si había trabajado duro para practicar la laparoscopia y respondió. —Sí. —Después de recibir su respuesta, Tankelin pareció algo satisfecha y no hizo más preguntas. —El corazón de Xie Wanjin late. —¿No debería llegar pronto la próxima oportunidad? —Fue a la sala de rondas. —El médico le pidió al paciente de tres camas con cáncer gástrico después de la cirugía que lo diera de alta. —La familia del paciente le preguntó al médico. —Creo que se está recuperando bien en el hospital. —¿Se ha curado hasta que está hospitalizado? —Necesita esperar unos meses para la quimioterapia, y es imposible que permanezca en el hospital durante varios meses. —El médico le dijo al paciente y a la familia. —Otros pacientes que necesitan cirugía han estado esperando en la fila afuera del hospital para mucho tiempo. —Ahora puede estar en esta condición. —Yendo a casa a descansar. —Los familiares del paciente miraron a Xie Wanjin. —Otros médicos se dieron cuenta. —Parecía que todos en la sala sabían que era mejor que el doctor Xie hablara. —Xie Wanjin se quedó atónita cuando los maestros volvieron la mirada, tampoco podía aceptar dejar tres camas en el hospital. —Así que se acercó y les dijo a los miembros de la familia de las tres camas. —El paciente debe regresar a la sociedad después de ser curado. —Si se queda por mucho tiempo, perderá el contacto con la sociedad. —Este no es el propósito del médico. —Tratamiento. —Eventualmente se convertirá en una persona sana. —Usted y él no son así. —Esperaba. —Los miembros de la familia de tres camas vacilaron en sus rostros. —Un buen hospital y un buen médico harán que los pacientes y sus familias tengan algunos sentimientos no tan buenos de apego excesivo. —El hospital en sí tiene muchas bacterias, que mueren todos los días. —A ninguno de los médicos le gusta quedarse en el hospital si no están trabajando. —Es mejor irse a casa y recuperarse en un paciente débil que en el hospital. —Como las superbacterias, todo sucede en los hospitales. —Xie Wanjin le contó al paciente y a los miembros de la familia sobre esto. —Los miembros de la familia entendieron el minucioso arreglo del médico, pero estaban preocupados psicológicamente. —Vete a casa, no te preocupes que los médicos y enfermeras te dejen en paz. —Los médicos están aún más preocupados de que los pacientes no vengan a revisar a tiempo. —Los comentarios de Xie Wanjin aliviaron todas las preocupaciones de la familia. —Pero el miembro de la familia de tres camas le dijo. —No nos importa a los adultos. —Si el niño es dado de alta del hospital, probablemente llorará. —Xiao Yasi se ganó el amor y la admiración del personal médico con su cooperación de buen comportamiento durante su hospitalización, y ganó mucho amor de los pacientes. —Los maestros que fueron a examinar a Yasi se mostraron satisfechos con el progreso de la recuperación física de la niña, y también hablaron con el padre de la niña sobre el alta. —Será dada de alta la próxima semana. —Capítulo 532-532 La noble ayuda. —Tan rápido. —Exclamó el padre de Yasi. —Tumor benigno, sin tratamiento de seguimiento, basta con revisión periódica. —¿Por qué quedarse en el hospital de nuevo? —La familia debería estar feliz de escuchar eso. —El padre de Yasi no estaba muy contento, solo se familiarizó con los médicos y enfermeras aquí. —Lo que es más importante, a su hija le encanta estar aquí. —Cada vez que hablo con mi padre. —Tío doctor, hermana doctora. —Xiao Yasi, de seis años, ha podido distinguir completamente cuántos tíos, lo ven los médicos y cómo llamarlos a todos. —¿Puedes quedarte una semana más? —El padre de Yasi trabajó duro por su hija. —Está bien, no te quedes en el hospital. —El médico se negó estrictamente. —Yasi escuchó la conversación entre su padre y el tío del doctor, y miró fijamente el bolsillo de la bata blanca del tío Tan con ojos brillantes. —Ella va a ser dada de alta del hospital, ¿dónde están los dulces en el bolsillo del tío? —Al recibir la mirada del niño, el único párpado de Tan que le incentelleó. —Después de la operación, Xiao Yasi fue trasladado a la séptima cama y se convirtió en vecino de la anciana de la octava cama. —Cuando la anciana escuchó que Xiao Yasi estaba a punto de ser dado de alta del hospital, sintió que pronto sería su turno y les guiñó un ojo a sus hijos. —Los dos hijos captaron la mirada de la anciana madre y se apresuraron a salir para evitar al médico. —El médico en cuestión mantuvo a los familiares de estos pacientes en la sala hoy, precisamente para informar a los familiares sobre el arreglo del alta. —Informe a los pacientes y sus familias la fecha del alta con anticipación y prepárese para la transición psicológica. —Los pasantes novatos, Xie Wanjin y los demás, han aprendido. —Al estar separados de pacientes más familiares y sus familias, el personal médico también necesita aprender a adaptarse psicológicamente. —Li Qian pensó para sí mismo. —Si la tía de 23 camas mejora y es dada de alta del hospital, probablemente pronto se olvidará de él como interno. —Después de salir del trabajo por la noche, Xie Wanjin se cambió de ropa, salió rápidamente del hospital y salió a buscar un taxi. —Sí. Este periodo de tiempo resultó ser durante la hora pico para los taxis, por lo que no pudo encontrar un taxi por un tiempo, por lo que tenía prisa. Al ver que el autobús estaba abarrotado, era aún más imposible tomar el autobús, porque tenía prisa. En ese momento, un automóvil se salió del tráfico en la carretera y se dirigió hacia ella. —Gracias doctor. La ventanilla del coche se bajó, revelando el rostro de un hombre aficionado a los libros. Xie Wanjin giró la cabeza cuando escuchó la voz. —Doctor Xie, ¿me recuerda? —Soy Kiyunfen. Laojin, un empleado de nuestra empresa, fue hospitalizado en su hospital con apendicitis. Cuando la otra parte dijo esto, Xie Wanjin recordó. —Hola, ¿estás aquí para visitar al paciente? —No, pasé por casualidad. Se ocuparon de Laojin y acabó de tener una llamada telefónica con él. Kiyunfen descubrió que estaba tomando un taxi y le preguntó. —¿Vas a salir? —¿Necesitas un coche? —Xie Wanjin pensó en cómo responder a la pregunta de la otra parte. —No es fácil tomar un taxi en este momento. —¿A dónde va? —¿Podemos llevarlo allí? —Después de decir esto, Kiyunfen notó la vacilación en su rostro y salió del auto para explicar. —Doctor Xie, yo no tenía la intención de ayudar. Puedes ver que quieres ayudar a las personas y a los pacientes a los que quieres ayudar. Las palabras de este hombre golpearon su corazón. Xie Wanjin lo pensó y tenía la conciencia tranquila. Fue bueno que alguien estuviera dispuesto a ayudarla con ella. Ella asintió y dijo. —Quiero ir al área de dormitorios del personal de la fábrica 862 para encontrar una familia. Miembro de un paciente. —¿Crees que tu auto es conveniente? Conveniente Kiyunfen abrió la puerta del auto para ella. Xie Wanjin subió al auto y miró la hora. Era tarde, espero que todo llegue a tiempo. La tía Wang es una antigua empleada de la fábrica 862. La identidad y la dirección de la casa de la paciente están escritas así en el registro médico. Su esposo falleció y su familia solo tiene a su hijo. Capítulo 533 533 se encuentra miembros de la familia. El automóvil llegó al destino. Xie Wanjin se bajó del automóvil y corrió hacia el edificio de dormitorios. Subió al tercer piso de la casa de la tía Wang y llamó a la puerta. —¿No debería haber nadie en la casa? —¿A quién estás buscando? Salió una anciana de la habitación opuesta, que debería ser la vecina de la tía Wang. Abrió la puerta y vio que era una extraña, y preguntó. Si está buscando al dueño de este casa, será hospitalizada. Soy estudiante de medicina en el hospital. La tía Wang y su hijo viven aquí. Xie Wanjin preguntó cortésmente a sus vecinos. —¿Su hijo está casado? —¿Tiene un nieto? —¿Estás en el hospital? —Ella tiene un nieto. —¿Es eso lo que te dijo? —¿Dónde está su nieto? —Creemos que debería querer conocer a su nieto. —¿Ella quiere ver a su nieto? —¿No lleva a su hijo al niño para mostrárselo? —Es extraño, dijo la tía vecina. Su nieto va a la escuela primaria, ahora su madre debería recogerlo de la escuela. Mientras hablaba, se escuchó el sonido de los pasos de un niño subiendo las escaleras. Un niño pequeño de unos 10 años con una mochila en la espalda, vestido con un uniforme de escuela primaria con una bufanda roja y un par de anteojos en la cara, subió a la mitad de las escaleras, miró hacia arriba y vio a Ksiewanin, se volvió. Dio la vuelta y dijo. —Mamá, alguien está parado frente a nuestra casa. —¿Quién es? Después de esta pregunta, una mujer de 30 años apareció en las escaleras y se paró con el niño. Esa es su nuera Miaofen. La tía del vecino presentó a Ksiewanin y les dijo a la madre y al hijo. —El médico del hospital donde estuvo hospitalizada su suegra ha venido a buscarlos. —¿Eh? Miaofen se sorprendió. —¿Qué le pasó a mi suegra en el hospital? —¿Tu esposo no te habló de tu suegra? —le preguntó la tía vecina. —No lo digas. Su mamá estuvo hospitalizada hace unos días y le pregunté qué le pasaba. Me dijo que lo dejara y ayer me dijo que a su mamá la iban a dar de alta del hospital. Mi suegra no tiene un número de teléfono, entonces yo tampoco puedo contactarla. Sé en qué hospital vivo y no puedo ir a verla. —¿Qué pasa? ¿Por qué vino el médico? —¿La puerta? —preguntó Miaofen con sospecha, levantó al niño y se paró frente a Ksiewanin. —¿Eres el médico de mi suegra? —Soy estudiante de medicina y vi a la tía Wang en el hospital. Vine a verte porque la tía Wang está muy enferma, pero quiere ver a su nieto. Después de escuchar esto, la cara de Miaofen se volvió azul y blanca, y sus puños se apretaron con fuerza. —Sangao, bastardo, escondiéndome estas cosas, ¿qué estás tratando de hacer? Esta mujer está regañando a su marido. —Ay, la tía del vecino se tapó la cabeza, es ridículo, hijo de puta. Tú y tu suegra no debieron ayudarlo a pagar la deuda cuando fue a jugar y le debía dinero a otros. Él se lo oculta a todo el mundo y probablemente no quiera hacerlo. Trató a su suegra y quería dinero. Entonces dije que me iba a divorciar de él y que el niño me seguiría. Miaofen rugió enojado. —Mamá, el niño tiró de la esquina de la camisa de su madre, ¿qué le pasó a la abuela? —Tu abuela está hospitalizada. El médico dijo que estaba enferma. —Tu padre no es un ser humano y nos mintió diciendo que tu abuela está mejorando. El niño pequeño que usaba anteojos miró sorprendido a los adultos que lo rodeaban. En el mundo de los adultos, los niños parecen entender y parecen no entender, y hay muchos signos de interrogación en sus pequeños ojos. La situación en la casa del paciente es relativamente caótica, pero Xie Wanjin pensó que el tiempo del paciente se estaba acabando, por lo que le preguntó directamente a la otra parte. —¿Puedes llevar a tu hijo al hospital ahora para ver a su viejo? Capítulo 534 —No seas supersticioso en este momento. —Mira a mi suegra. Preguntó Miaofen. —Derecho. —¿Qué le pasa, doctor? —Por favor dígame. Ella está gravemente enferma. Aunque su esposo dijo que la recogería del hospital, tememos que si se va pronto a casa, me temo. Miaofen tropezó y puso su mano en el pasamanos de las escaleras a su lado. —No, solo dijo que antes tenía diarrea, y dijo que sería bueno ir al hospital y obtener un medicamento. —¿Cómo lo hizo? —¿Llegar a ser así? Ella debe haber estado enferma durante mucho tiempo, y no ha sido revisada más en el hospital principal. Su condición ahora es la misma. Se puede decir que debería ser vista por la Asociación Nacional de Sangre. Ella fue a la Asociación Nacional para ver a un médico. —Derecho. Recuerdo, ella dijo que una vez tuvo un antiguo compañero de clase que trabajaba como personal de apoyo en la Asociación Nacional. Entonces le sugerí que si no le gustaba bien, fuera a la Asociación Nacional para verlo lo antes posible. —A tu Asociación Nacional tampoco le gusta. —¿Está enferma? —Llegó al hospital demasiado tarde, así que... —¿Estás viniendo a mí ahora? ¿Quieres decir que se está muriendo? Miaofen preguntó esto, sus dos brazos apretaron a su hijo con fuerza. Xie Wanjin echó un vistazo y entendió sus preocupaciones. A algunos miembros de la familia no les gusta que los niños vean la escena antes de la muerte del anciano y sienten que no es bueno para el niño. En resumen, el pueblo chino es un tabú sobre la muerte. ¿Puedes escucharme? Hay algunas cosas que si no las haces ahora, no puedes compensarlas con arrepentimiento. ¿Quieres que tu hijo se arrepienta de no haber tenido unas palabras con su abuela antes de su muerte? Tal vez, tu hijo quiero decirle las últimas palabras a su abuela, no en un futuro lejano, cuando tu hijo se entere de esto, estará muy triste porque no pudo hacerlo al principio. Xie Wanjin dicho. La tía del vecino escuchó esto e intervino. Fen Fen, tu suegra crió a tu hijo. Los dos tienen una relación profunda. Lo que dijo el médico es correcto. Si tu hijo se entera algún día, abuela antes de morir, él no fue a verla. Piénsalo, ¿a quién le echaría la culpa? Ni qué decir de tu esposo, piensa en ti. Cuando estabas en el encierro, tu suegra te atendió cuando estabas en el encierro. La tuya. Lo sé, trato a mi suegra como a mi otra madre. Sin ella, no puedo ingresar a la unidad donde trabajo ahora. Si no fuera por San Bao, él juega todo el día y yo puedo. No puedo vivir con él. No puedo vivir con él ahora. Es por mi suegra que no me divorcié. Los ojos de mi Aofen estaban rojos y dos hilos de lágrimas cayeron. Está bien. Tomaré un permiso de ausencia para el niño mañana y llevaré a Ming Ming a ver a su abuela. ¿Puedes venir conmigo ahora? Xie Wan Jin no quería soñar demasiado por la noche. Después de todo, a la tía Wan realmente no le queda mucho tiempo. El corazón de mi Aofen tembló y estuvo a punto de perder el equilibrio nuevamente. Ve, ve. El médico lo dijo, ¿qué estás haciendo lentamente? Tu esposo no es un ser humano, al menos déjate ser humano y tú y tu hijo. La tía vecina la saludó y dijo, los dientes de mi Aofen estaban en sus labios. Está bien, me iré ahora, doctora. Los tres inmediatamente bajaron las escaleras. Lo que Xie Wan Jin no esperaba era que el automóvil que la llevó allí estuviera estacionado en la entrada de las escaleras. ¿Vas a ir al hospital ahora? Te llevaré. Ki Yun Fen asomó la cabeza por la ventana baja del auto y les dijo a los tres. Este hombre es una de las raras personas buenas, del tipo que ayuda a la gente hasta el final. Xie Wan Jin no pudo evitar sonreír. Gracias, señor Ki después de hablar, abrió la puerta del auto y dejó que mi Aofen, su madre y su hijo subieran al auto. Capítulo 535 La verdad es revelada. Estoy tan ocupado en este momento que no puedo preocuparme por nada más. El automóvil condujo al hospital de la Asociación Nacional lo antes posible. Xie Wan Jin y los tres salieron del auto rápidamente. Ki Yun Fen observó a Xie Wan Jin y a la madre y al hijo dejar sus espaldas, y no le dijo al conductor que condujera hasta que no se pudiera ver a nadie. Al verlo así, el conductor Zhang dijo, Señor Ki, mírelo, finalmente puedo salir temprano del trabajo un día e irme a casa a descansar, pero quiero ir al hospital para echar un vistazo. Lao Jin respondió. El teléfono y te dijo que no subieras. Como resultado, cuando viste al médico tomar un taxi, inmediatamente lo enviaste a la familia. ¿No crees que es bueno poder ayudar a estas personas? Dijo Ki Yun Fen, solo estoy retrasando el momento de ir a casa, y para ellos, es posible que retrasar este momento sea una pérdida de por vida. El conductor Zhang escuchó lo que dijo y suspiró de inmediato. No tengo el estilo poético de las palabras del señor Ki. Pero entiendo las palabras del señor Ki. Tiene sentido entrometerse en otras cosas esta vez. Ki Yun Fen no pudo evitar reírse tontamente y palmeó el hombro de su empleado. Eres grosero y razonable, palabras famosas. No se atreva a hacerlo, presidente Ki. El automóvil se alejó del hospital y el conductor Zhang murmuró en la carretera. La secretaria Liu dijo la última vez que nos pidió que compráramos la cena. La compré y la secretaria Liu se la envió a los médicos y enfermeras para que la comieran. Me pregunto si están satisfechos. Están absolutamente satisfechos, respondió Ki Yun Fen en lugar de Xie Wan Yin y los demás. De otra manera, Xie Wan Yin llevó a Miao Fen, a su madre y a su hijo al ascensor a la segunda sala general en el sexto piso. Por la tarde, la condición de la tía Wang no era muy buena, razón por la cual Xie Wan Yin decidió actuar lo antes posible por la noche. Después de mucha consideración, Gao Saochen decidió colocar un monitor en el paciente y algunas inyecciones, en lugar de llamar primero a los miembros de la familia para pedirles consejo. Los médicos nunca pueden hacer cosas crueles. No importa qué, era demasiado incómodo dejar ir a este paciente así. Después de terminar el turno, Li Qi Yin no se fue, de pie junto a la cama 23, mirando a la tía Wang, quien finalmente pudo recuperar el aliento después de tomar el medicamento, sus ojos estaban llenos de confusión. No parecía para saber lo que ella podría hacer. Li Nao, que estaba de servicio esta noche, miró a sus compañeros de clase, como si no lo viera, y volvió la cabeza. Sus ojos se dirigieron a la puerta y vio a un niño pequeño con anteojos que de repente corría hacia la puerta de la sala. Abuela, abuela. Ming Ming gritó en voz alta. El paciente moribundo inmediatamente abrió los párpados y luego se sentó de la cama como si hubiera recibido un medicamento que le salvó la vida. Ming Ming. Mirando al niño que corría hacia el paciente, Li Qi Yin y Li Nao se sorprendieron. Parece que este niño con anteojos tiene similitudes obvias con Li Qi Yin. En un instante, estas personas entendieron completamente por qué el paciente consideraba a Li Qi Yin como su hijo. Si el nieto crece y sigue usando anteojos, es Ben Wen es como Li Qi Yin. Ming Ming la tía Wang estiró los brazos y abrazó a su nieto, que llegó corriendo, abrazándola con fuerza. Abuela, dijeron que estás enferma, abuela preguntó Ming Ming en voz baja en los brazos de la abuela. La abuela está bien, bien, sosteniendo a su nieto con fuerza, la tía Wang jadeó para recuperar el aliento. No sabía si era porque trabajaba demasiado o porque temía que el nieto y el niño desaparecieran si lo soltaba. Esta escena hizo que muchas personas no pudieran verla y optaron por abandonar la sala. Miaofen, quien trajo a su hijo, se llevó las manos a la cara y las lágrimas seguían cayendo. Tan pronto como vio a su suegra así, supo que era como lo que dijo el médico, ya era demasiado tarde. Demasiado tarde. Capítulo 536 Un buen médico necesita sabiduría. Al escuchar la noticia, Gao Saochen trajo a Juenton y vio a la hermana menor parada en la puerta de la sala y preguntó, ¿Estás buscando al miembro de la familia? Llamó a la unidad de trabajo anterior del paciente para preguntar hoy, pero el unidad no conocía el estado del paciente, estaba pensando qué hacer. Inesperadamente, la hermanita menor estaba un paso por delante de él, y lo hizo. Xie Wanjin informó con sinceridad. La dirección de su casa estaba escrita en su registro médico y me dijo que quería abrazar a su nieto. Dijo que mi compañero de clase era como su hijo, pero su hijo no era como mi compañero de clase, así que creo debe tener un nieto. Un paciente que está confundido ya a veces habla de manera condescendiente, pero no todo lo que dice está mal. Muestra que la hermana menor es sabia. Gao Saochen mostró una sonrisa de aprobación. Juenton, Linao y Likian miraron a Xie Wanjin con sorpresa y un poco de confusión en sus ojos. Porque no pensaron en hacerlo como ella. Tal vez no habrá resultados después de buscarlo, o tal vez su familia lo ahuyentará. Ser médico no puede ser imprudente. Xie Wanjin lo ha pensado. Es imposible que una buena persona como la tía Wan diga que no hay buenas personas en la familia. La tía Wan se preocupa por su nieto pero no por su hijo, lo que demuestra que su nieto es mejor que su hijo. Entonces, según el análisis de datos de su cerebro, fue a buscar a su nieto y juzgó correctamente. Era originalmente, como la propia familia de Xie Wanjin, su madre era razonable y su padre no era razonable. Tal vez los antecedentes familiares de la líder de la clase sean diferentes a los de ella, así que considere no ser tan comprensivo como ella. Jue Wenton y Linao. Calcularon y pensaron en ello y no planearon conquistarla. Doctor, ¿qué puedo hacer por mi suegra? Limpiándose las lágrimas, Miao Feng se volvió y le preguntó a Xie Wanjin. Él es el doctor Gao, el médico tratante de la tía Wan. Puede hablar con el doctor Gao. Xie Wanjin presentó a Gao Saochen a la familia del paciente. Tú eres su, preguntó Gao Saochen. Soy su nuera, Miao Feng le explicó la situación en casa al médico. Sé que mi esposo ha estado en el hospital. No me importa lo que le diga a su médico, será mejor que no le hago caso. Juega mal y debe dinero. Una gran cantidad de deuda externa, su empresa sospecha que ha transferido los fondos públicos para pagar la deuda. No puede ayudar seriamente a mi suegra a tratar su enfermedad. Así que solo quiere vender todas las cosas de la familia. Un grupo de personas quedó asombrado por la complejidad de la relación familiar del paciente. Las diferentes reacciones del hijo del paciente y las familias de otros pacientes han encontrado la causa raíz. Gao Saochen dijo. Vamos al consultorio del médico para hablar. Para seguir al médico, Miao Feng miró a su hijo con preocupación. Después de recibir su mirada, Likian inmediatamente le dijo. No te preocupes, lo cuidaré bien. Sí, cuidaremos bien al niño, dijeron Linao y Likian casi al unísono, se sorprendió cuando terminó de hablar y claramente quería mantenerse alejado de la familia del paciente. Miao Feng se sintió aliviado y siguió el ritmo de Gao Saochen mientras se quejaba. Este Zhang Bao, un buen médico no quiere tratar a mi madre, ¡qué bastardo! Las palabras buen médico llegaron a sus oídos, y el corazón de Yuehuentong dio un vuelco. Ser un buen médico, esto es lo feliz que dijo. En la oficina, Gao Saochen explicó la situación del paciente a su familia. Ella está en muy malas condiciones ahora. Las células cancerosas se han extendido por todo el cuerpo. Originalmente le sugerimos probar la quimioterapia hace unos días. Zhang Bao no está de acuerdo, ¿verdad? Está bien, doctor, hágalo por ella y le daré el dinero. No se preocupe por lo que dijo Zhang Bao, es un jugador, quiero llamar a la policía. Y arrestarlo. Doctor, por favor sálvame. Suegra, ella quiere ver a su nieto ir a la universidad. Mi hijo fue criado por ella, y le fue bien en la escuela. El tono de solicitud de Miaofen para el médico estaba temblando. Sería genial que los familiares de un paciente así se conocieran hace unos días. Gao Sao pensó para sí mismo. Gracias por tu apoyo. Buenas noches queridos capítulo 537-537 ir a una cena. Doctor, se lo ruego. Mi suegra es realmente una buena persona y no debería ser tan efímera. Solo tiene 50 y 60 años este año. Algunas personas viven hasta los 80 o 90 años. Miaofen dijo mientras hablaba, las lágrimas cayeron nuevamente. Definitivamente haremos nuestro mejor esfuerzo para encontrar un Gracias, doctor, me inclinaré ante usted. No. Gao Saochen la detuvo apresuradamente y al mismo tiempo le guiñó un ojo a la hermana pequeña que estaba a su lado. Xie Wanjin se acercó, levantó a Miaofen con ambas manos y dijo. En estos dos días, es mejor traer a más niños para ver a su abuela. Lo sé, lo sé, doctora. Prometiendo, Miaofen la miró. ¿Cómo debo llamarlo, doctora? Mi apellido es Xie. Doctor Xie. Mi hijo y yo recordaremos sus palabras. No te arrepientas por el resto de tu vida si no tienes tiempo para hacerlo. Porque si el paciente se va, nunca más se le volverá a ver. Después de hablar con el médico, Miaofen regresó a la sala y se sentó junto a la cama de la paciente con su hijo. La tía Wan siempre estaba pensando en eso y le dijo a su nuera. Lleva a Mingmin a cenar. Mamá, no te preocupes. Le dije al médico que te trataré de inmediato. Te curarás y Mingmin irá a la universidad en el futuro. Mingmin también será médico en el futuro. ¿De acuerdo? Al escuchar las palabras de su madre, claramente asintió. El rostro enfermizo de la tía Wan mostró una sonrisa, y sus ojos flotaron hacia Likian, que estaba de pie al otro lado, como si hubiera visto a su nieto convertirse en médico en el futuro. Mamá, te haré sopa de pollo mañana. Debes beberla. Tendrás la fuerza después de beberla. El médico te dijo que te diera quimioterapia. Escuché que la quimioterapia requiere mucho trabajo. Miaofen le dijo a su suegra. La tía Wan ya sintió laboriosamente a su nuera y cerró los ojos para descansar un rato. Vamos a cenar, dijo Linao a los dos compañeros de clase que no se fueron después del turno. ¿Ustedes dos no fueron al turno de noche y se operaron anoche? Vayan y descansen. Likian se tocó el puente de la nariz y consideró volver después de la cena. Xie Wan ying acaba de recordar que el gran evento fue malo. Iba a cenar con sus hermanas y hermanos mayores esta noche, así que rápidamente sacó su teléfono móvil. Dios, había varias llamadas perdidas, todas de hermanas mayores. Salió corriendo de la sala para llamar, la voz de Linao vino desde atrás. Felicitaciones, Jingying. Xie Wan ying se dio la vuelta y dijo. Ya casi estás allí también. Comprenda lo que quiere decir, Linao confía en que él y el líder del escuadrón pronto podrán ser los espadachines principales por primera vez. Salió y llamó a la hermana mayor, Hian. Jingying, ¿no respondiste tu llamada? Cuando alguien en tu departamento dijo que no estabas trabajando, ¿a dónde fuiste? Dijo Hian Ming-su sobre ella, con un tono lleno de preocupación. Lo siento, hermana mayor, voy a salir a hacer algunos recados. Ahora que regresé, ¿dónde está la dirección de la tienda que dijiste? Preguntó Xie Wan ying. De esta manera, tu hermana mayor y yo ya estamos en la tienda, ordenemos algunos platos primero. Tu hermano mayor Gao, hermano mayor Wang, está ocupado en el departamento y acaba de salir del trabajo. Llamaré y les pediré que nos vemos en la puerta. Vengan aquí juntos. Tu, hermano mayor Wang, conoce la ubicación de la tienda. Hian Ming-su lo arregló para ellos. Xie Wan ying caminó hacia la puerta del hospital. Son las siete y media de la tarde, no es de extrañar que la hermana mayor tenga que ordenar primero. Lo que no esperaba era que los hermanos mayores y los demás estuvieran tan ocupados que no salieron del trabajo hasta ahora. En el primer piso del edificio de consultas externas del hospital, no hay nadie en este momento. De pie en los escalones, Xie Wan ying miró hacia arriba y vio que en realidad estaba lloviendo afuera. Los días lluviosos siempre hacen que la gente sueñe despierta con Fei Fei. Jing-in. Xie Wan ying se dio la vuelta y vio a los dos hermanos mayores saliendo del ascensor. Capítulo 538 538 Hermano mayor y mayor. Cao Yong, que se acercó a ella, extendió la mano y tiró de ella primero. Resultó que solo vio la lluvia y parecía un poco loca y salió, y las gotas de lluvia que flotaban afuera estaban a punto de gotear sobre ella. ¿En qué estabas pensando? Preguntó Cao Yong cálidamente, pensando en lo que la haría mirar la lluvia de esa manera. Recordó cuando estaba en casa, cuando era niña, fue criada por su abuelo y vivía en la casa de su abuelo. El búngalo del abuelo era más viejo que el de ella, cada vez que llovía, el techo goteaba y caían las gotas de lluvia, así que teníamos que poner cuencos grandes y pequeños en el suelo para recoger la lluvia. Afortunadamente, en los últimos años, la casa de mi abuelo se ha involucrado en la renovación de una casa antigua y un área se ha convertido en un edificio residencial. Los recuerdos de la infancia aún persisten en mi mente. Hermano mayor, la memoria humana no está vinculada a los sentimientos. Xie Wan Jin recordó el error de la tía Wang en 23 camas, y la respuesta finalmente surgió cuando todos vieron a su tía y su nieto. ¿Quieres una explicación de psicología o neurocirugía? Dijo Kaoyon. La pregunta retórica del hermano Xie es realmente profesional. Xie Wan Jin reflexionó sobre la comprensión de las dos generaciones de estudiantes de medicina y dijo, Siempre siento que la psicología es un poco misteriosa y misteriosa. Si tienes que analizarla con la anatomía básica de la medicina moderna, debe ser neurocirugía. Que sea más fácil de entender para la gente. ¿Te interesa la neurocirugía? Oh, la hermanita menor está interesada en su neurocirugía. Wang Silei se quedó atrás para mantener la distancia de las bombillas, mientras contenía la respiración para escuchar. Debe haber interés Xie Wan Jin no necesitaba pensar demasiado en esta respuesta. La neurocirugía es conocida como el pináculo de la cirugía, y que estudiante de cirugía no podría tener curiosidad al respecto. Se dice que Yuan, la líder de la clase del mejor estudiante de su clase, quiere ser neurocirujana. Debería haber estado feliz de escuchar su respuesta, pero Gao Jong no se sintió afortunado, porque sabía que algo andaba mal cuando escuchó su tono. Debo estar interesado, por decirlo suavemente. Si realmente les gusta, deben hablar con cuidado como si se enamoraran, como si tuvieran miedo de romper el bebé en su corazón. Parece que tienes algunos intereses, no puedes decir si te gusta, dijo Gao Jong. Al escuchar la voz gálida y objetiva del hermano mayor, Xie Wan Jin solo sabía que el hermano mayor parecía ver a través de lo que estaba pensando con otro toque agudo. Los ojos miraron en secreto al hermano mayor a su lado. La camisa a rayas azul oscuro y plateada que usó el hermano mayor Gao esta noche era tan hermosa y elegante como siempre. Le recordó que cada vez que lo veía, se sentía hermosa a primera vista. Puede ser debido a su hermosa apariencia que algunas cosas están encubiertas, pero siempre hace que la gente ignore el hecho de que el hermano Gao es un experto en neurocirugía muy poderoso. La neurocirugía es una especialidad que confunde mucho a los estudiantes de medicina, es alta pero misteriosa. Y el hermano Gao pasó a estar en línea con las características de la neurocirugía. Pensando en esto, Xie Wan Jin recordó el paraguas del hermano mayor en el dormitorio y dijo, Si lo hubiera sabido antes, habría sacado el paraguas de mi hermano mayor. ¿Recordó finalmente su paraguas? Gao Jon sonrió, tomó el paraguas que le entregó a Xie Wan, lo abrió, lo apoyó encima de él y de ella, y dijo, Vamos, vamos a comer primero. Los tres caminaron apresuradamente hacia el restaurante de salteados opuesto. Ingresó a la tienda, pasó la hora de la comida más concurrida y no había mucha gente comiendo adentro. Cuando los primeros en llegar los vieron a los tres, saludaron y dijeron, Por aquí, Xie Wan Jin se acercó y descubrió que, además de ella y sus dos hermanos mayores, había dos hermanas mayores y el hermano mayor de Su, a quienes les encantaba unirse a la diversión, pero no podía ver a su consejero. Capítulo 539 539 ¿Te preocupas por él? Tu consejero tiene miedo de venir. Después de recibir su mirada, Su Uy Kan le explicó a Ren Chongda. Quiere que todos los estudiantes de cirugía de la clase, celebren el día en que completen el examen quirúrgico para sus estudiantes de cirugía. Ren Chongda temía que sería injusto para otros estudiantes de la clase celebrarla individualmente. Cuando su hermana mayor la jaló y se sentó, Xie Wan Jin dijo, No hay necesidad de celebrar. La maestra Tan tiene razón, todavía estoy lejos de poder hacerlo. Si no fuera por la maestra Liu anoche, yo no sé si sería capaz de terminar la operación. Aceptó venir porque sintió que las hermanas y los hermanos querían aprovechar la oportunidad para comer y conversar juntos. Muerto de hambre. Jian Ming Su le entregó el menú a la hermana pequeña. Las marcas de verificación son los platos que pedimos. Puedes pedir lo que quieras comer. No seas modesto, de todos modos no soy yo quien paga la comida. Jian Ming Su, te prostituyes por nada, no necesitas mirar hacia atrás y decirle a Yuxuexian que eres así. Su Uy Kan golpeó la mesa con los palillos y le dijo, Buen chico, no hay necesidad de encubrir la cena para chantajear a los hermanos mayores frente al grupo. Mayor Su, ¿no traes a la hermana mayor Li a comer? Jian Ming Su fingió ser sordo y mudo y tiró de Lixi a Ovin. Ella está trabajando en el turno de noche. Escuché que la hermana mayor Li planea quedar embarazada. Yuxuexian está parado detrás y escuchándote. Él no vino. ¿Quién dijo eso? Voltea la cabeza para ver si está aquí, lo llamé. No me dejes engañar, no te des la vuelta. El hermano mayor y la hermana discutían sin parar. Xie Wan Jin se sentó en el medio y no se atrevió a intervenir. Los días de semana, el hermano mayor Kao la cuida mucho, pero ahora ella quiere cuidarla y pregunta, Hermano mayor, ¿te quedas despierto hasta tarde? ¿Oye? Kao John la miró sorprendido. Cuando escuché a mi hermano hablar, había una pequeña amígdala en mi garganta que parecía estar inflamada. Al escuchar sus palabras, los demás en la mesa dijeron, ¿te preocupas por él? Cuando preguntó esto, Su y Kan Yon Silei de repente descubrieron que Jian Ming Su y Liu Jingyun hablaban al unísono con ellos. ¿Notaste algo? Finalmente, todos escucharon otra voz uniéndose que venía desde atrás. Jian Ming Su volvió la cara hacia abajo y vio a Yuxue Xian que se acercaba, y estaba tan asustada que se asombró dos veces. Su y Kan señaló su rostro. ¿No lo dije? ¿No lo crees? Dije que lo llamé para que viniera, ¿qué piensas si no lo crees? No escuchó las palabras de Su y Kan, la cara baja de Jian Ming Su estaba casi oculta entre sus rodillas. Cuando Liu Jingyun lo vio, se apresuró a llevarle una silla al hermano mayor Yu, que acababa de llegar. De nada, lo haré yo mismo. Como Yuxue Xian detuvo a Liu Jingyun, tomó una silla con una mano y se sentó entre Wan Silei y Su y Kan. Jian Ming Su miró hacia arriba y vio que estaba sentado directamente frente a ella, y ya no se atrevió a levantar la cabeza. Parece que tienes un plan, dijo Su y Kan a Su Xian al ver esta escena. ¿Qué cálculo? Yuxue Xian no le respondió, y se giró para mirar a los otros dos para continuar con el tema en este momento. ¿Quién es ese, Xie Wan In, verdad? ¿Te preocupas por tu hermano Kao? Hermanos y hermanas, ¿por qué están haciendo tanto alboroto? Xie Wan In dijo honestamente. ¿No es esto lo que debería ser? Los mayores se preocupan por los menores. La generación más joven también se preocupa por los mayores. Puedes escuchar que su voz está mal. ¿Cuánta atención sueles prestarle a su situación? Xie Wan In no pensó mucho en esta pregunta, pero podía sentirla al sentirla con más personas. Hermana mayor, de hecho, también escuché que tu voz nasal es un poco pesada, solo quería recordártelo. Capítulo 540 540 Ajuste Interno del Hospital Hian Mingsu Hermanita menor, no seas demasiado profesional con mis curvas para salvar al país. Los demás se van a agachar de la risa. ¿Se quedó despierto hasta tarde anoche? Yuxue Xian le preguntó a Wang Silei que estaba siguiendo a Kaoyon. De hecho, no es solo ella, puedes sentirlo como ella cuando miras a otros hermanos y hermanas. El hermano Kao se fue de viaje de negocios ayer y regresó esta mañana, dijo Wang Silei. Tal vez no he descansado bien. Regresé para operarme nuevamente. ¿Fue principalmente por el viento cuando fuiste anoche? Su Uy Khan sospechó que el viejo compañero de clase había sido soplado en la garganta por el viento. La región capital es notoriamente ventosa. Al escuchar uno por uno adivinar sus síntomas, Kaoyon no pudo evitar reírse. No vino a comer para ver a un médico, por lo que su mano tocó involuntariamente la parte posterior de la cabeza de la hermana pequeña. Al ser tocado por el hermano mayor en la cabeza, Xie Wan Jin entendió. Mire cuán serio el hermano mayor está preocupado por su preocupación por el hermano mayor frente a tanta gente, por lo que debe tener cuidado la próxima vez. No es nada, no tengo dolor de garganta. Hablé mucho ayer, así que mi voz estaba un poco ronca. Kaoyon les contó a todos sobre la situación para aliviar las preocupaciones de todos. ¿Vas a hacer un viaje de negocios para alguna reunión? Le preguntó Yuxue Xian. Ok. ¿Vas a pelear? Su Uy Khan continuó bromeando sobre sus antiguos compañeros de clase. Kaoyon entrecerró los ojos hacia él. ¿Puedo comer? Come y come. Tan pronto como estuvo listo, Su Uy Khan llamó al mesero para servir la comida. Se sacaron unos platos de verduras salteadas del horno, y el comedor de beneficencia estaba listo y sacado al fondo, y se añadió un poco de arroz. Xie Wan Yin se sumergió en la comida mientras escuchaba a los hermanos y hermanas hablar sobre el hospital. ¿Cómo escuché que el 6 interior va a volver a tu quinto interior? Preguntó Su Uy Khan. Solo han pasado unos años desde que Nelly Ufen desapareció. Ahora tiene que volver a fusionarse con Inner 5, probablemente debido a un ajuste del departamento por parte del hospital. Debes saber que cuando Nelly Ufen salió antes, el hospital quería abrir un departamento de hígado. Juk Suexian, como persona en medicina interna, dijo. Pero el departamento de cirugía hepatobiliar, pancreática y del vaso definitivamente no está feliz. De verdad. Se ha convertido en un departamento de medicina interna del hígado, y muchos pacientes e intereses se separarán de ellos. Además, las tres tecnologías externas están muy maduras, y todas las bases técnicas no se entreviarán a nuestro departamento de medicina interna. Esto tiene creó una situación embarazosa en los seis internos. Lleva tiempo. En el boca a boca entre los pacientes, el paciente debe buscar los tres externos anticuados. Los tres externos pueden tratarse tanto interna como externamente, por lo que no hay necesidad de buscarlos. El departamento de hígado es una tarjeta muy famosa en nuestro hospital, y el presidente Wu quiere hacer esta tarjeta más grande. Pero no esperaba que hubiera demasiada participación aquí. Es mejor expandir directamente el número de hospitales, camas en los tres exteriores, y solo podemos esperar a que se levante el edificio quirúrgico. Si dices esto, ¿estás diciendo que la noticia seguramente existirá? En este caso, ¿qué pasará con las personas del interior 6? ¿Volverán todos al quinto interior? Las enfermedades que tratan ahora son similares a las tuyas. Quinto interno. ¿En qué tipo de departamento se convertirán los seis internos en el futuro? Su Wikan hizo preguntas una por una. ¿Me haces estas preguntas? Kaohyun está familiarizado con el liderazgo de nuestro hospital, él sabe mejor que yo. Yooksuexi admiró a Kaohyun. Al ver que todos miraban, Kaohyun negó con la cabeza. ¿Cómo lo sé? No le pregunté a nadie. ¿Quieres saber qué hacer a continuación? El departamento ha sufrido ajustes importantes y el personal pertinente necesita encontrar una manera. Se estima que las personas afectadas por la noticia están en pánico. Al mismo tiempo, si se establece un nuevo departamento, es equivalente a que algunos estudiantes de medicina que están por graduarse tendrán una gran oportunidad de permanecer en la Asociación Nacional. Porque el departamento recién construido tendrá escasez de personas inesperadamente. Dime lo que sabe Su Wikan miró al viejo compañero de clase. Lo que quiero decir es que si hay fuerza, no importa cómo se ajuste el hospital, definitivamente seguirá siendo retenida, contratada y reutilizada por el hospital, dijo Kaohyun. Capítulo 541 541 Oportunidades para los egresados en estos dos años. ¿Eso es todo? Su Wikan expresó su descontento con su tono oficial. Algunas tonterías, siguió Yuxuexian. Hian Minxu estaba preocupado por la hermana mayor Yu. Solo di algunas palabras, hermano mayor Kaoh. Vamos a estar tranquilos. A principios de año, cuando el personal del hospital tuvo una reunión, no tenían un plan de desarrollo. ¿No vienen y me preguntan? Kaohyun Kai no estaba satisfecho con estas personas y tocó la pizarra para hacer un punto. Esas cosas no son impresionantes, están llenas de mandarín. Hian Minxu frunció el seño y trató de recordar, pero no pudo recordar. Parece decir que desarrollaremos la pediatría y mejoraremos el nivel de la UCI del hospital. Varias personas escucharon quien interrumpió y se dieron la vuelta para ver que efectivamente era Xie Wanjin quien estaba hablando. ¿Dónde lo viste? Hian Minxu tiró de ella y preguntó. En el tablón de anuncios, a veces se envía a los pacientes al ascensor, y hay un boletín publicado al lado del ascensor. Parece que la cosa no ha cambiado en mucho tiempo, dijo Xie Wanjin. Buena memoria y buena observación, Yuxuexian la miró y comentó. ¿No sabes por qué viniste a cenar esta noche? Le preguntó Suuikan al escuchar lo que dijo, poniendo su mano en su cuello. Lo sé, me llamaste por teléfono, dijo Yuxuexian. Oye, ¿no lo dije por teléfono? Para felicitarla, era la primera vez que lograba tomar el cuchillo. Suuikan levantó las gafas con sorpresa. No lo dijiste, insistió Yuxuexian, además, ¿por qué ni siquiera tuviste un tintineo para celebrar? Vamos, refresco. Suuikan giró la cabeza y le pidió al camarero que sirviera una taza. Un grupo de personas se rió a carcajadas. Yuxuexian tiró de Suuikan. No seas gracioso. Lo dijiste, ni siquiera chocaste los vasos, ¿cómo lo dije? Suuikan golpeó sus palillos fingiendo estar agraviado. Yuxuexian le tenía miedo, así que dejó de hablar con él y volvió al tema, tomando prestado lo que acaba de decir Xiewan Yin. Si lo que ve es correcto, entonces los estudiantes de cirugía que se graduaron de nuestra escuela de medicina en los últimos dos años tienen una oportunidad. Sí, la cirugía pediátrica no es un departamento de medicina interna pediátrica, y hay mucho dinero. Suuikan asintió, prueba que nuestro presidente Wu tiene esta visión. Veo a su hija y puedo tratar de permanecer en cirugía pediátrica en el futuro. Yuxuexian señaló a Xiewan Yin, el director del departamento de cirugía pediátrica, está preocupado porque no hay un médico en el departamento. Los pediatras mismos deben ser muy cuidadosos y pacientes con los niños. Tener una doctora es una ventaja. No hagas propuestas al azar. Suuikan lo interrumpió. Si ella tiene esta fuerza, definitivamente permanecerá en las dos especialidades de cirugía. Cirugía pediátrica aunque la cirugía se realice, debe ser cirugía general pediátrica. Para otras enfermedades incurables y operaciones más especializadas, existen equipos médicos profesionales en otros departamentos del propio hospital. Llegado el momento, usted puede brindar apoyo. Después de la cirugía, puede trasladarse a pediatría para su recuperación. El costo de mano de obra se puede ahorrar. No es un hospital de niños después de todo. Yuxue Xi'an sabía esta verdad, y estaba sorprendido por lo que Suuikan quiso decir. Xi'e Wanying, una estudiante de medicina, podría permanecer en una especialidad que incluso los estudiantes de medicina masculinos no pueden permanecer fuera del corazón y los nervios. Yuxue Xi'an se puso la mano en la barbilla y lo pensó. La última vez que comió, se dio cuenta de que algo no parecía estar bien. Este año, quien más en tu clase de octavo año seguramente se quedará en nuestro hospital además de ti. Xi'an Ming sucedió la vuelta y le preguntó a Liu Jingyun. Sabiendo que Liu Jingyun puede quedarse, o porque los tres fueron a beber para celebrar algo que sucedió más tarde. Liu Jingyun no quería dar sus buenas noticias. Otro nivel de preocupación es esto, a excepción de ella, nadie más en su clase ha firmado una carta de intención con el hospital. Capítulo 542 542 Hermano Noticias Compañeros de clase explotan. A juzgar por esta situación, es posible que más de sus compañeros de clase se queden en colegios y universidades para realizar investigaciones científicas en el futuro, y probablemente solo unos pocos de ellos harán trabajo clínico. Otros hospitales pueden querer a sus compañeros de clase, pero el problema es que a sus compañeros de clase no les gusta ella y siempre sienten que su alma mater es la mejor. Al ver que ella no respondió, llegó Xi'an Mingxu, se dio la vuelta y volvió a preguntarle a Cao Yong. Hermano mayor Cao, haga que todos los estudiantes de medicina que se quedarán en el hospital este año hayan firmado todo lo que debe firmarse, y él terminó el reclutamiento. Sí Cao Yong no tenía la intención de ocultar esto. Debido a esto, también pueden ir y decirles a otros estudiantes de medicina que están por graduarse para encontrar otra salida por su cuenta. La hermana mayor ha aterrizado a salvo, y el futuro de ella y de la segunda hermana mayor aún es incierto. Xi'an Mingxu sintió un poco de ansiedad en su corazón. Después de la cena, no llovía fuera. Xi'an Mingxu no se olvidó de decirle al hermano Cao. Hermano, descansa más, no te agotes. Al escuchar sus palabras, Cao Yong parpadeó, luego sonrió, extendió la mano para tocar su cabello y dijo, No te preocupes, estoy bien. Luego, regresé al dormitorio de la escuela junto con mi hermana mayor y del brazo. Lo que Xi'an Mingxu no esperaba era que cuando salieron las noticias reveladas durante la cena de anoche, casi todos sus compañeros de clase volaron por los aires. Cuando volvió a trabajar en el departamento, Li Qi'an comenzó a molestarle y le preguntó, ¿Es cierto? Escuché que el hermano mayor Cao dijo que el hospital terminó de reclutar médicos graduados este año. ¿No le preguntas a Cao Cao Wei? Xi'an Mingxu recordó que la familia de Cao Cao Wei estaba en el hospital y había muchas noticias. Su abuelo se ha retirado. A diferencia del hermano mayor Cao, que está muy familiarizado con los líderes del hospital, las noticias que dijo el hermano mayor Cao son absolutamente correctas, dijo Li Qi'an, con el corazón acelerado, No es cierto que ninguno de nuestros hermanos y hermanas mayores se han quedado en el departamento de medicina interna. ¿Qué haremos en el futuro? Los hermanos y hermanas mayores que han estado en nuestros últimos años no pueden quedarse, ¿Qué haremos cuando sea nuestro turno? Este año, es realmente triste que los graduados de medicina quieran permanecer en la asociación china. No solo los graduados de la clase de octavo año, sino también los graduados de otros departamentos. Estudien mucho, todavía estamos muy lejos de la graduación, Xi'e Wan y Jin consoló a sus compañeros de clase. ¿No estás nerviosa, Jin Gui'in? Li Qi'an se preguntó qué tan tranquila estaba. La ansiedad en su corazón definitivamente está ahí, pero no puede decir que si no se quedara en la asociación nacional, estudiar medicina durante tantos años sería inútil. Su meta es ser cirujana cardiotorácica, y aprender técnicas es lo más importante, donde trabajar a veces depende realmente del destino. ¿No quieres quedarte en la asociación nacional? Li Qi'an solo pudo tener este pensamiento después de observar su expresión. ¿Qué dijo el compañero de clase? Xi'e Wan y Jin estaba enojado y divertido, y le dio unas palmaditas en el brazo. No pienses tonterías. Jin Gui'in, ¿en qué departamento quieres quedarte? Preguntó Li Qi'an. Siento que le gustas mucho a la maestra Tan y a la maestra San. Tal vez puedas quedarte en Pua y Segundo. No significa que puedas quedarte si el maestro dice que te gusta. Xi'e Wan y Jin ha renacido con esta experiencia de empleo social. Sí, ella sabe que la situación actual es mucho más complicada. Los dos caminaron hacia la sala de 23 camas sin darse cuenta. Vi a Miaofen y le llevé sopa de pollo al paciente temprano en la mañana. La tía Wang bebió la sopa diligentemente y preguntó. ¿Dónde está Ming Ming? Fue a la escuela y accedió a venir a ver a la abuela después de la escuela. Miaofen recordó las instrucciones del médico y le dijo a su suegra. Al escuchar que su nieto va bien a la escuela, la tía Wang tiene una sonrisa en su rostro. La tía se siente mejor. Li Qi'an estaba muy feliz de ver que la condición del paciente parecía estar mejorando y le dijo al oído de Xi'e Wan y Jin. Capítulo 543 Un conocido vino al hospital. Las palabras del compañero de clase le hicieron que Xi'e Wan y Jin se sintiera incómoda. Li Qi'an parece haber olvidado que existe un fenómeno clínico llamado luz que regresa y que vuelve a brillar. Pronto fue turno de noche otra vez. Hoy es sábado por la noche, el último turno de noche de la semana. San Yuvo animó a los dos estudiantes y dijo. Después del turno de esta noche, podemos descansar después del turno de mañana. Al menos no tendremos el turno de noche la próxima semana. Fui a la sala con el Dr. Wu cuando terminó el turno. En el camino, el Dr. Wu le susurró a San Yuvo. Se estima que 23 camas no funcionarán. No la mires, parece estar de buen humor ahora, pero los indicadores de sangre son malos. Dr. Gao y los demás están listos, y nos dicen de turno que estemos atentos. San Yuvo entendió esto, su propia clase o la clase del Dr. Wu estaban a punto de rescatarlo. ¿Has hablado con su familia? San Yuvo preguntó sobre la situación de la familia. Su nuera le pidió al médico que la siguiera rescatando, y su hijo no acudió al hospital. Las voces de los maestros en el frente eran demasiado bajas para escucharlas con claridad. Likian tocó el hombro de Linao con el dedo y preguntó. ¿De qué cama de hospital está hablando el maestro? Al escuchar su pregunta, Linao se dio la vuelta y lo miró con dureza, sin querer responder, preguntándose si estaba actuando como un estúpido. Esta es una respuesta que obviamente se puede adivinar sin preguntar. Además, estoy de mal humor. Resultó que tenía mucha confianza, cuando escuché que mis hermanos y hermanas apenas podían quedarse a trabajar en el hospital, me sentí desconsolado. Además de Likian, un tonto, Linao miró a Xiewanin nuevamente. Sacó el cuaderno Xiewanin, como siempre, registró cuidadosamente la situación de cada paciente durante el turno. Linao no podía entender qué estaba pasando con ella, y pensó que no sería ignorante. Por lo que él sabía, algunos de los hermanos mayores que se graduaban este año tenían buenas notas en la práctica quirúrgica, pero aún así fueron brutalmente descartados por el hospital. ¿Qué tipo de estudiantes de medicina quieren los líderes de varios departamentos y hospitales? Estaba lleno de confusión en su corazón. Después de caminar por la sala, el Dr. Wu recordó algo y se lo pasó a San Yubo y a los demás. Su grupo, el paciente llegó a las 5 en punto, ¿lo saben? Acabo de ir a la ronda de la sala y no fui a mi propio grupo. Después de todo, estoy familiarizado con mi propio grupo. San Yubo se sobresaltó cuando escuchó la noticia. La gente de su grupo engañó a su propia gente. La doctora Shi lo recibió cuando salió de la clínica en la mañana. Le pidió que viniera durante el día, pero retrasó su llegada hasta las 5 de la tarde. Ya que es su propio grupo de pacientes recién ingresados, puede manejarlo usted mismo. El Dr. Wu agitó su mano. No puedo hacerlo más. Esta noche, el señor Shiksu es un maestro de segundo nivel, así que definitivamente le dije que lo aceptara. San Yubo aceptó su destino y les dijo a los dos estudiantes. Vamos a ver al nuevo paciente. Xie Wanjin primero fue a los registros médicos ambulatorios de los pacientes recién ingresados. Luego fui a la sala de las camas 7, 9, con la maestra. El nuevo paciente vivía en la cama 9 y era una señora mayor. Una mujer de unos 40 años estaba clasificando las pertenencias del paciente, que deberían ser miembros de la familia. Al escuchar pasos, la familia se dio la vuelta. Xie Wanjin echó un vistazo. Era la madre de San Wei en la misma mesa. La madre de San Wei parecía estar mentalmente preparada cuando la vio, y la comisura de su boca se levantó. Independientemente de 3,721, San Yubo le preguntó primero a la familia del paciente. Le pedí que viniera al hospital más temprano durante el día, ¿por qué vino ahora? Como resultado, muchas pruebas que podrían enviarse durante el día no se pudieron hacer. ¿No dijiste que no puedes hacer un examen durante el día del sábado? Preguntó la madre de San Wei al médico, aparentemente haciendo un trabajo de investigación en el hospital. Para los miembros de la familia del paciente que insistieron en responder, San Yubo levantó las cejas y miró el rostro de la mujer como si lo hubiera visto antes, y dijo. Es mejor escuchar al médico cuando estás hospitalizado. De lo contrario, hay muchas cosas que el doctor no puede arreglar para ti. Gracias por tu apoyo. Buenas noches queridos capítulo 544-544 A los ojos del médico, la vida no tiene dignidad. Doctor, tenemos que arreglar nuestros propios asuntos. ¿Qué se debe arreglar después de la hospitalización? ¿Hay algo más importante que el tratamiento médico? ¿Necesita trabajar? Dijo San Yubo, mirando al paciente de 70 y 80 años. No, ella es mi suegra. Quiero cuidarla. Necesito arreglar mis propios asuntos antes de venir aquí, dijo la madre de San Wei. Al escuchar las palabras de su nuera, la abuela San estaba acostada en la cama del hospital sin decir una palabra. No es necesario. Tienes que irte más tarde. San Yubo no le dijo ninguna tontería. No hay circunstancias especiales en nuestro departamento de pacientes hospitalizados. Sin el permiso del médico, los miembros de la familia no pueden quedarse aquí durante la noche. Ahí son límites de tiempo para visitar a los pacientes. ¿Dónde puedo hacerlo? Mi suegra no se siente cómoda sin que yo la siga la madre de San Wei. A menudo miraba a Xiewan Yin con ojos vigilantes cuando hablaba. Recordaba mucho que el doctor San y Xiewan Yin estaban juntos cuando la clínica tropezó accidentalmente con ella. Podría ser que Xiewan Yin dijo algo malo sobre ella a los demás después de esa reunión que hizo que la trataran así. Esta es la regla del hospital. Mañana, el médico tratante le dirá lo mismo, dijo San Yubo al paciente de manera profesional, y luego se comunicó con Xiewan Yin. Dele un cheque de admisión. Sí, maestra Xiewan Yin asintió. ¿Qué? ¿Quiere que ella examine al paciente? La madre de San Wei se sorprendió, siguió a San Yubo y preguntó. ¿No es solo una estudiante de medicina? Cuando llegas al hospital, tienes que escuchar los arreglos del médico. Yo también era estudiante de medicina en ese entonces San Yubo no se molestó en hablar con ella, así que se dio la vuelta y se fue. Todo médico es un estudiante de medicina paso a paso. ¿Los pacientes no permiten ejercer a los estudiantes de medicina? ¿Habrá médicos cuando mueran los antiguos médicos? Entonces, cuando la madre de San Wei escuchó las palabras del médico, lo que pensó en su corazón fue. Si quiere que los estudiantes de medicina practiquen con pacientes, no necesita ir a su casa. Encuentre otros pacientes. Sí, la vida del paciente de su familia es mucho más cara que la de otros pacientes. Se estima que si el médico supiera sus pensamientos, solo se reiría. A los ojos de los médicos, cada vida es una vida, y no hay distinción entre noble e inferior. Haré un examen para la abuela. Xie Wan Yin se acercó a la cama del hospital y comenzó a observar al paciente. Se puso un estetoscopio para escuchar el corazón y los pulmones del paciente. La madre de San Wei la detuvo. Espera, le daré algo de comer primero. En resumen, no dejes que lo toque. Li Qian, que lo seguía, ni siquiera se atrevió a acercarse a la cama del hospital. Los familiares del paciente son brutales. Doctor Xie, coma una manzana y tome un descanso. Creo que está cansado. Después de trabajar todo el día, el padre de Xie Oyasi de siete camas levantó la fruta en su mano hacia Xie Wan Yin. Algunos de los familiares del paciente son muy buenos. Xie Wan Yin sonrió. Hermana doctora, gritó Xie Oyasi, que estaba acostada en la cama del hospital, sintiendo pena por ella. Al ver que la madre de San Wei insistió en alimentar al paciente en ese momento, Xie Wan Yin tuvo que alejarse y fue con Li Qian a ver a Xie Oyasi. Al pasar por la cama 8, el hijo de la anciana y la anciana los miraron y preguntaron con preocupación. ¿Han comido? Comió. La madre de San Wei frunció el ceño, pensando que las personas en esta sala tienen un coeficiente intelectual bajo y no tienen cultura. No saben que es un médico y que es un estudiante de medicina. De lo contrario, ¿cómo pueden hablar con Xie Wan Yin en un tono tan bueno? Como si quisieran tener una relación con Xie Wan Yin y los demás similares. Hablando con los niños, giró la cabeza y Xie Wan Yin no olvidó la orden de la maestra de observar el estado de los pacientes recién ingresados. Al ver que los familiares estaban alimentando a la paciente con sopa de soja y manitas de cerdo, se apresuró a decir, no le den demasiada soja y aceite. Capítulo 545 545 Otros pacientes la apoyan. ¿No es buena la soja? Es rico en nutrientes y tiene fibra dietética, lo cual es bueno para los pacientes con cáncer. Los oídos de la madre de San Wei filtraron directamente la sugerencia de Xie Wan Yin. Justo cuando la maestra San llamó, Xie Wan Yin salió para hacer otras cosas primero. Likian la siguió, y cuando vio a la madre de San Wei, no pareció escuchar nada, y luego le dijo a la familia del paciente nuevamente. D. Comer soja produce gases, y demasiado aceite estimula el crecimiento de células cancerosas, que traerá dolor a los pacientes con cáncer de recto. D. La madre de San Wei siguió fingiendo no oír, y metió una cucharada grande de manitas de cerdo y sopa de soja en la boca de su suegra. Tienes que escuchar lo que dijo el médico. El hijo de la anciana vio que ella no pretendía corregirla en absoluto, al ver que el médico se había ido, la criticó y la educó en lugar del médico. D. Sólo se puede decir que los pacientes y familiares en la misma sala no pueden soportarlo más, y están ansiosos por ella y los pacientes de su familia. ¿Por qué, incluso estas personas están del lado de Xie Wanirin? Ella es solo una estudiante, no una doctora, ¿qué piensa esta gente? Pensé que podría haber otras razones para que estas personas tuvieran una buena relación con Xie Wanirin, pero no esperaba que realmente creyeran que ella era doctora y quisieran escucharla. D. Sé lo que estás pensando, dijo el hijo de la anciana de ocho camas a la madre de Sunway, porque escucharon lo que la madre de Sunway le preguntó al estudiante de medicina antes. Sí, la doctora Xie es estudiante de medicina, pero ella no es una estudiante de medicina corriente, es increíble. Es mejor que algunos médicos. ¿Es una estudiante que aún no se ha graduado y puede ser mejor que algunos médicos? La madre de Sunway puso los ojos en blanco ante el hijo de la anciana de ocho camas y definitivamente no podía escuchar, ¿no me crees? Estimulado por la reacción de la madre de Sunway, el hijo de la anciana de ocho camas se puso de pie y se señaló a sí mismo y a la cama de al lado y dijo, estábamos en otros hospitales y los médicos nos sentenciaron a muerte en otros hospitales originalmente, el doctor Tan estaba dispuesto a admitirnos, si no fuera por los esfuerzos del doctor Xie para ayudarnos a ganar y pensar. Oh. La madre de Sunway entendió que estas personas halagaron a Xie Wanirin porque Xie Wanirin tenía una buena relación con el profesor y el médico aquí y podía ayudarlos a permanecer en el hospital. Este hecho pareció confirmar algunas de sus especulaciones previas sobre Xie Wanirin. La madre de Sunway, que sostenía la cuchara, se tocó la comisura de la boca. Creo que en la escuela secundaria, las calificaciones de Xie Wanirin eran similares a las de su hija Sunway. A veces, las calificaciones de Xie Wanirin eran más altas y, a veces, las calificaciones de su hija eran más altas. Finalmente, salieron los resultados del examen de ingreso a la universidad de Xie Wanirin. Fue admitido en la asociación nacional. El puntaje de su hija estaba muy por detrás de Xie Wanirin, del tipo que sorprendió a todos y no podía entender. Más tarde, le preguntó repetidamente al director Liu y cuál era la situación. Como el director, Liu y, que debería conocer muy bien la situación de todos los estudiantes, no podía explicar ni una palabra al respecto. Se dice que la misma terrible situación le sucedió a Sao Wenzong, el niño sentado detrás de su hija. Solo se puede decir que estos dos estudiantes de familias aparentemente empobrecidas han cambiado sus rostros después del examen de ingreso a la universidad. Miren a estos estudiantes pobres, pero no simples. No es fácil, Xie Wanirin fue invitada a su casa en ese momento, parecía obediente, obediente y humilde, diciendo que necesitaba aprender de su hija Sunway. Pero, de hecho, quién sabe, tal vez escondiéndose en secreto de su hija Sunway, buscando en secreto algún maestro suplementario poderoso para correr antes del examen. No se revelaron noticias de antemano, o simplemente fue un golpe fatal para otros competidores. Capítulo 546 546 El doctor tan es pariente de ella. Como madre de Sunway que ha estado en cierta clase de élite en la sociedad, ella sabe desde hace mucho tiempo que toda la sociedad, ya sea un estudiante o un adulto haciendo ejercicio, tiene que competir con otros desde el nacimiento hasta la muerte. Hay tantos recursos sociales en total, o lo tomas tú o lo toma otra persona, y nunca se ha promediado. Cómo se obtienen los puntajes del examen de ingreso a la universidad, y cómo los colegios y universidades admiten estudiantes se basan en clasificaciones. Por lo tanto, si pensaba que Xie Wanjin era una buena niña al principio, no había problema, siempre que fuera inferior a su hija, podía alabar a Dios. Sin embargo, Xie Wanjin superando a su hija por un margen tan grande solo puede causarle un profundo miedo en su corazón. No fue fácil para ella criar a su hija, e incluso gastó mucho dinero para enviarla al extranjero para que siguiera estudiando. Pero, según los informes, Xie Wanjin no gastó dinero de su familia y fue admitida en la Asociación Nacional. En el futuro, si Xie Wanjin se convierte en doctora en la Asociación Nacional, su hija que se va al extranjero no tendrá ninguna ventaja. Mire, ahora Xie Wanjin no es médico, hay pacientes que vienen a halagarla. Cuando Xie Wanjin vino a su casa antes, sintió que su familia tenía grandes ventajas. ¿Qué hay de más tarde? Ella es una clase élite, ¿cómo puede soportar que una línea recta la supere a ella que nunca ha tenido una vida mejor que ella? En realidad, si Xie Wanjin siempre hubiera expuesto sus ambiciones a ella y a su hija, diciendo que quería superar a su familia, lo habría aceptado. Pero Xie Wanjin no lo hizo, y junto con Sao Wenson, hicieron un gran rayo para su grupo, como si fueran a golpearles la cara. Estos dos pretenden ser personas modestas, buenas e insidiosas. Cuando la madre de Sangway pensó en esto, el fuego en su corazón. Tómalo. Solía pensar que Xie Wanjin era una buena niña, pero ahora se ha convertido en una herida en su corazón, sintiendo que Xie Wanjin la traicionó a ella y a su hija. Que Sao Wenson tampoco es una cosa al escuchar su ayuda, insistió en involucrar a Xie Wanjin y le pidió que viniera a Xie Wanjin para bofetearla. ¿Se lleva bien con el Dr. Tan? Preguntó de repente la madre de Sangway con una sonrisa, como para aprovechar la importante evidencia filtrada por el hijo de la anciana de ocho camas. Xie Wanjin siempre ha sido muy hermosa a sus ojos. Le dijo a su hija que Xie Wanjin debería aprender a bailar y cantar y hacer una fortuna. Resultó que ella subestimó a Xie Wanjin, Xie Wanjin usó sus hermosos talentos en este lugar. No dije que ella tiene una buena relación con el Dr. Tan, el hijo de la anciana de ocho camas, fue astuto y no entró al set que ella instaló, diciendo, fue el consejo de su médico sobre la condición de nuestro paciente que hizo que el Dr. Tan accediera a aceptarlo. Entremos. ¿Quién se cree esta tontería? La madre de Sangway no lo creería al 100%. Tankelin tiene una gran reputación. Esta vez llevó a su suegra al legendario médico famoso. No pude obtener la cuenta de Tankelin y finalmente descubrí una manera de poner a los otros médicos bajo la cuenta de Tankelin primero. Decir que Tankelin escuchó los consejos de un estudiante de medicina para hacer las cosas es equivalente a decir que un médico famoso se ha convertido en el subordinado de un estudiante de medicina. El hijo de la anciana de ocho camas es estúpido. Se estima que después de escuchar lo que dijo Xie Wanjin, el engañado se dio la vuelta. No le digas, el padre de ellas y se acercó y le susurró al hijo de la anciana de ocho camas. Ella no escuchará. El hijo de la anciana de ocho camas miró la expresión obstinada de la madre de Sangway y se dio la vuelta. No me importa, para no decir que él y los médicos son bondadosos y tratados como un idiota. En el consultorio del médico, Xie Wanjin y Likian se acercaron a la maestra San. Prepárense para descansar y dormir. Eviten levantarse en medio de la noche para un rescate o una cirugía. San Yuvo les dijo a los dos. El paciente recién ingresado completó el examen físico. Final de este capítulo. Hasta aquí el capítulo de hoy, gracias por escuchar hasta el final. Cualquier apoyo me motiva a seguir subiendo esta clase de novelas. Nos vemos a la próxima.